Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al aula de Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidas también aquí en el Nacío por Zoom. 52 personas yo ahí. El otro día que los que yo y yo por Zoom eramos los 20. Bueno, estamos aquí para iniciar la sexta sesión de esta Cátedra Extraordinaria titulada Hábitat Comunitario, Arquitectura Rural desde la Participación Social. La Cátedra de la Cupa ya lo saben todas y todos este año Isadora Hastings y Operación Comunitaria Asociación Civil. Esta sexta sesión se titula Procesos de Diseño Arquitectónico Participativo para la Vivienda Tradicional y hay dos invitados, una invitada y un invitado de excepción, Jesús Álvarez y Vicente Santiva. Voy a leer sus semblanzas. Jesús Álvarez es arquitecto de la Universidad Estatal de Morelos y maestro en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha colaborado en varios proyectos en comunidades rurales del país y ha realizado talleres sobre técnicas de construcción de adobe. Desde 2014 es coordinador de proyectos constructivos en cooperación comunitaria y desde 2018 socio de la organización. Vicente Santiva López es arquitecta egresada de esta facultad de la UNAM. Profesora de asignatura en el taller Carlos Bedú de la Facultad de Arquitectura y facilitadora del taller de procesos participativos aplicados a la arquitectura en la Universidad de Desarrollo Sostenible en la Universidad del Medio Ambiente. Es socia de la organización Cooperación Comunitaria desde 2018 donde ha participado en la producción y gestión social del hábitat post-desastre y con grupos organizados en diferentes comunidades indígenas de México. Se ha encargado de coordinar los procesos de definición y desarrollo de los proyectos arquitectónicos, así como junto al ingeniero Gerson Huerta ha sido corresponsal de la integración de elementos estructurales adaptables y adecuados a los sistemas constructivos tradicionales. Les damos la bienvenida a los dos, muchísimas gracias. Antes de empezar quiero mandar un saludo muy cariñoso a Celia Facio. Celia Facio iba a viajar el sábado, si no me equivoco a Japón, hoy debe estar en la próxima clase, pero resulta que el mismo día se rompió una pierna y entonces no pudo viajar y luego si ayer u hoy la operaban, entonces está dedicada a salud y mandamos un saludo desde aquí. No sé si es una de las cincuenta y tantas personas que están siguiendo la sesión desde por Zoom o si está en el quirófano. Pobre, pobre, pobre Celia, le mandamos un abrazo muy cariñoso y bueno me gustaría me gustaría presentar también, porque es una, digamos una vistante casual, a la doctora Cristina Celulli, aquí presente, que es de la Universidad de Reading en Inglaterra y está un poco de casualidad hoy, Ernesto Valero, que no sé, creo que no está aquí, está, bueno me cuesta el día de hoy y mañana aquí en la UNAM y hoy está acompañada por Ángeles Vizcaro, o sea que bienvenida y bueno le dejamos el micrófono a Isadora otra vez, Isadora muchas gracias y bienvenida a la UNAM. Muchísimas gracias Lina y bueno pues gracias también a Alicet, a Jesús por estar acá. Pues sí, como ya lo dijo Lino, pues tenemos muchos años trabajando juntos en los proyectos arquitectónicos y estructurales de cooperación comunitaria junto con el ingeniero Verso Huerta, que también es socio fundador de cooperación comunitaria y estará aquí la próxima sesión. Entonces, pues es un gusto que estén aquí. Bueno, también está aquí el doctor Luis Fernando López Obrero Vaca, que será próximo ponente y también pues es parte del Consejo Asesor de Cooperación Comunitaria y bueno, Mariana que también es parte del equipo, en fin, es un gusto. Tenemos aquí, también mandamos un saludo a Celia que esperemos que se recupere pronto. Hoy me acabo de enterar el incidente que tuvo, es una pena, pero bueno, esperemos que pronto se recupere. Pues bueno, el día de hoy, como ya lo dijimos, vamos a presentar procesos de diseño arquitectónico participativo para la vivienda tradicional. Voy a empezar con una pequeña introducción sobre la importancia de la participación en los procesos de diseño arquitectónico estructural. Después, Liz va a hablar sobre las metodologías que utilizamos en cooperación comunitaria para estos procesos participativos y Jesús nos compartirá pues ya en un proyecto en el práctico cómo se desarrolla toda esta metodología. Entonces, sin más, comenzamos. Y bueno, pues hablando sobre la importancia de la participación, comenzamos diciendo que la participación es un derecho. Esto que tiene origen en la OIT, en el artículo 69, que pues habla de la consulta previa, informada y libre, sobre todo para los pueblos originarios, donde pues cuando se va a hacer un proyecto, es importantísimo hacer estas consultas y que sean procesos donde las poblaciones puedan decidir si quieren o no ciertos proyectos, ¿no? Aquí la participación pues va más allá para involucrarnos en los procesos de decisiones de cómo quieren vivir y cómo quieren construir. Entonces, desde esta práctica, pues la participación es sumamente importante y ahorita vamos a platicar más a poco cómo hacemos estos procesos participativos. Hay, digamos, muchos grados de participación, ¿no? Hablamos de participación activa de las comunidades y no pasiva. Es decir, la gente muchas veces toma como que puede ir a ciertos talleres, ¿no? Involucrarse de una manera, pues sentarse y decir sí o no. Pero aquí, pues lo que queremos es que hay una participación mucho más activa y de ahí la importancia de las diversas metodologías y tecnologías que existen para realizar estos procesos. También, bueno, pues los contextos para la participación son muy importantes. Generar los espacios en donde la gente, bueno, los espacios en las regionales en donde la gente se pueda sentir cómoda para desarrollar todo este proceso que es bastante largo. Y, pues, lo que queremos es, justo, que tomen las decisiones sobre cómo quieren vivir, ¿no? Y cómo quieren construir. Y que puedan hacer, pues, un intercambio colectivo que no solo sea, digamos, diseñar con cada familia, sino que existan procesos en donde haya intercambios entre grupos. Como lo mencionábamos en sesiones anteriores, pues, cooperación comunitaria se enfoca en la participación colectiva, ¿no? Si bien trabajamos muchas veces elementos familiares como la vivienda, las ecotecnologías, pues lo que queremos es que el proceso se pueda hacer de manera colectiva y caminar hacia la autogestión. Y, bueno, pues, la... Y aquí, bueno, en esta escalera de la participación... En esta escalera de la participación, pues, justamente vemos las diferencias de los niveles de participación que existen, ¿no? Por una parte, pues, en estos proyectos asistencialistas, en donde normalmente es la manera en la que ha trabajado sobre todo el gobierno y algunas organizaciones, pues, que básicamente van a decir con un proyecto pre-hecho, van a decir cómo va a ser el proyecto, y no dan cabida a la gente que participe activamente tomando las decisiones, sino que simplemente les dicen, pues, así va a ser el proyecto, les gusta o no, y entonces la gente se empieza a acostumbrar, o ha pasado que comiencen a acostumbrarse a decir, bueno, pues, esto me lo regalan y lo acepto, aunque no se adecúan mis formas de vida, o aunque no me sirva incluso para nada, pues, así ha sucedido, ¿no? Y vemos en los casos de vivienda, por ejemplo, vivienda construida normalmente con fondos de gobierno, pero diseñadas por las empresas constructoras, muchas veces es lo que pasa. Están hechos los modelos desde oficina y simplemente se ponen a la disposición de la gente, pero pues la gente no puede ya participar en nada, estos son procesos de arreglado, como los conocemos, y son, pues, procesos que ya, viviendas terminadas que simplemente uno entra a habitar ahí, se adecúe o no a la familia. Y, bueno, pues hay mucha manipulación y engaño, ¿no? Hemos visto, y sobre todo en zonas rurales marginadas, pues, hemos visto muchas viviendas abandonadas, porque tienen problemas técnicos, como que se meten agua, filtraciones, en fin, pero también, pues, que no se adecúan a las formas de vida rurales y entonces se abandonan. Digamos que este segundo paso, que hay una participación pasiva en donde la gente puede tomar ciertas decisiones, pero es también una autoconstrucción bajo un productor comercial que muchas veces sí contrata la mano de obra de la gente o de los usuarios participantes, pero este tipo de vivienda, digamos que simplemente, pues, les dan a escoger entre dos o tres distintos modelos, ¿no? Y hay una información previa, puede haber consulta, pero digamos que está hecho el diseño también y pueden escoger entre tres, cuatro o dos distintos modelos y entonces tampoco hay esta participación activa o ninguna acción por parte de las personas. Y por último, la participación activa, que es, pues, dentro de la producción y gestión social del hábitat, es lo que se espera, que la gente tome estas decisiones, que haya una organización colectiva, un poder de decisión y, pues, caminar hacia la autogestión. Y esto, pues, están, digamos, incluidos desde el diagnóstico, como decíamos, hasta todo el diseño participativo y se pueden involucrar o no en la construcción, ¿no? Pero están, digamos, participando durante todas las etapas de la producción social, ¿no? Y están, si bien pueden no autoconstruir, es decir, construir directamente su vivienda, pero sí están involucrados en la supervisión de obra y ya, bueno, a partir de un diseño en los que ellos decidieron cómo construir. Bueno, ¿qué tendemos con un proceso participativo colectivo, no? Se necesitan como ciertas bases o ciertos elementos que para nosotros son importantes para llevar a cabo estos procesos de participación. Y el primero, pues, es el diálogo de saberes, que ya también lo habíamos comentado en otras sesiones, en donde asumimos que la gente ya tiene conocimiento sobre su territorio, conocimiento sobre las formas de construir, de producir, pero también y sobre todo, pues, una manera de habitar, que, pues, en eso son expertos. Y nosotros a partir de, bueno, y también una forma de relación, ¿no?, que es importante. Hablamos la vez anterior de la importancia de la ayuda mutua y de la toma de decisiones en la asamblea y el poder que tiene la asamblea para que cuando se tome una decisión colectiva se cumpla, pero la decisión no la toman las autoridades, sino la toman el conjunto de personas, el conjunto de participantes. Y a partir de aquí, entender estas formas colectivas también de reunión, de organización es importante. Y, pues, cooperación comunitaria lo que hace es asesorar técnicamente y acompañar integral y socialmente los procesos, ¿no? Este acompañamiento integral, pues, nos referimos que no solo es lo constructivo, sino que también hay un acompañamiento en un proceso de gestión integral del riesgo, ¿no?, donde, pues, antes de construir, también vemos, hacemos un análisis del territorio para ver cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades que se puedan analizar en conjunto y también asegurar que, pues, el lugar donde se va a construir sea seguro y, bueno, y después todas las historias técnicas y supervisión de obra que se va acompañando durante todo el proceso. Bueno, aquí lo que les comentaba, que esto lo vimos la vez pasada, es muy importante entender la conformación territorial como social de las comunidades con las cuales trabajamos, ¿no? Y tienen, en su mayoría, cuando trabajamos con comunidades indígenas, tienen una gobernanza distinta a como la entendemos a nivel municipal, ¿no? A nivel municipal, pues, se depende del Estado, de la Federación o de ambos. Sin embargo, la gobernanza comunitaria tiene otras lógicas que tienen que ver con la propiedad social de la tierra, ¿no?, ya sea ejido o comunidad. Y esto, pues, también permite que, digo, ahorita ya hay más posesión de la tierra con títulos de propiedad, aunque no sea privada, pero digamos que es más flexible en cuanto al asentamiento para poder reubicar, como también para el uso de materiales naturales y locales. En comunidades es mucho más fácil poder aprovechar los bienes naturales porque, pues, son de todos, ¿no?, los administra la comunidad. En cuanto a las relaciones solidarias y recíprocas, pues, el apoyo público, como ya decía, la autogestión, que viene de una forma de organización colectiva, y la asamblea comunitaria, que es el máximo órgano donde se toman las decisiones. Y en cuanto al proceso de diseño, digamos que hay algunas diferencias entre hacer una vivienda con materiales industrializados y la vivienda tradicional. La vivienda tradicional, pues, el diseño parte de su adecuación al contexto físico y cultural de la comunidad y las necesidades de las familias, ¿no? Dos, sería el aprovechamiento de los bienes naturales. Para transformarlos en materiales de construcción. Entonces, pues, esto nos habla de una relación muy estrecha con el territorio y también donde se administran estos bienes y, bueno, es importante conocer y entender estas lógicas también para poder aprovechar los bienes naturales. El conocimiento en técnicas constructivas que se transmiten de generación en generación, que aquí es muy importante entender hasta dónde la cultura constructiva sigue viva o no, porque también lo que hemos visto y muchos de los orígenes de los daños después de desastres socionaturales, es que hay una pérdida en el conocimiento del sistema constructivo, entonces se vuelve el mineral. Y es por ello que es importante entender en qué estatus está la cultura constructiva en la comunidad, ¿no? Y también esto nos dice, pues, cuántas personas conocen las técnicas y pueden participar en la elaboración de adores, por ejemplo, porque ellos saben dónde están las tierras que funcionan, saben dónde están las maderas que resisten sino cuáles son las maderas que resisten mejor con la estructura, en fin, etc. Bueno, una vivienda adecuada al contexto físico y cultural, que esto es lo que decíamos al principio, y el enfoque en la caridad y en el buen vivir también, ¿no? No hay un enfoque ahí mercantil, comercial, sino, o cuantitativo de producir muchas viviendas, sino producir una vivienda de calidad que nos permita llegar al buen vivir. Y, pues aquí, estos son algunos de los parámetros que nosotros tomamos en cuenta para diseñar una vivienda rural. Bueno, el primero que ya decíamos, las culturas constructivas vivas, si está la cultura constructiva, y normalmente lo que hacemos en cooperación comunitaria es analizar la estructura y cómo responde a las distintas amenazas naturales, y entonces reforzar el sistema constructivo para hacerlo más resistente. Y en este caso, pues es muy importante que las tecnologías sean apropiadas y apropiables, ¿no? Como dice también Gustavo Romero, maestro de esta facultad, pues buscar esas tecnologías que no vengan de fuera, que no necesiten materiales que no tienen en las comunidades para que puedan construir de manera eficiente. La tipología tradicional, siempre la consideramos, es muy importante porque esa es la base de lo que vamos a diseñar después. La conservación y protección de la biodiversidad, también es muy importante entender si los bienes naturales que se transforman en materiales de construcción están disponibles en el territorio o quizá ya no hay tanto, no hay la cantidad suficiente, entonces tenemos que sustituirlos o ver otras maneras de conseguirlos. También, bueno, la gran ventaja de trabajar con materiales naturales y locales es el bajo impacto ambiental. Consideramos las amenazas naturales, muy importante ver cómo responde la vivienda a huracanes, a sismos, inundaciones, ¿no? A todas las amenazas que existan en este territorio en específico. También tomamos en cuenta las vulnerabilidades, lo que decía, por la pérdida del conocimiento de ese sistema constructivo en específico. Los daños hay que analizar no únicamente y sobre todo en momentos de desastres socionaturales. Ya ocurrió el desastre y hacemos todo un análisis de los daños, pero no solo de los daños, sino la causa de esos daños, que puede ser la pérdida del conocimiento del sistema, pero puede tener otros orígenes también, como el afecto de mantenimiento, ¿no? También tomamos en cuenta las características, las necesidades y gustos de las familias, obviamente, y, bueno, que siempre construimos con un presupuesto limitado, ¿no? Intentamos que, bueno, no basarnos tanto en el bajo costo, porque también eso puede significar un detrimento en la calidad de la vivienda, pero intentamos siempre, y lo tenemos que hacer porque no existe mucho presupuesto para la vivienda. Bueno, y aquí rápidamente les voy a decir sobre, nada más mencionar más o menos cómo sucede todo el proceso de diseño participativo. Justamente con la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, junto con la Coalición Internacional del Hábitat, con JIC, con COPEB y con otras organizaciones, pudimos hacer incidencia sobre la importancia que tenía para construir las viviendas rurales y en colonias populares a partir de subsidios federales. Entonces, pudimos incidir en meter el proceso de diseño participativo, pero lo que hicieron fue incluir en el proyecto dos hojitas que constataban que se hubiera hecho el diseño participativo. Entonces, era básicamente llenar un formato y decir, hicimos diseño participativo. Y esto no se entendía como un proceso, a su vez, que no es solo sentarse y decir, a ver cómo quiere su vivienda y ya está, sino que es todo un proceso mucho más exterso de muchas sesiones. Y entonces, pues hemos ido sistematizando la manera en la que hacemos este proceso de diseño participativo. Comienza con... puede comenzar por dos maneras distintas. Una es la solicitud de una comunidad que quiera hacer vivienda, que quiera hacer un espacio colectivo para algún uso. Y lo otro es la atención a emergencias por algún desastre socio-natural. Entonces, en el caso de una organización que nos pide, hagamos con ellos algún edificio, siempre empezamos igual con un diagnóstico integral y participativo, con la identificación de vulnerabilidades, amenazas, necesidades y daños, si es el caso. Pero en el caso del trabajo que no es por alguna emergencia, pues se levanta el sistema constructivo y espacial de las viviendas. Se hace un diagnóstico familiar también de cada vivienda para ver cómo es y las tipologías, no sólo de la vivienda, sino el solar, ¿no? Junto con todo lo que conlleva un solar, el huerto, animales de traspatio, etc. Después del análisis de la tipología tradicional, se devuelve o se valida, digamos, este diagnóstico que ya se hizo con la comunidad. Posteriormente se hace el diseño participativo para ver ya los deseos y necesidades de cada familia, a partir, partiendo de esta base de tipología de vivienda tradicional. Se elabora el proyecto arquitectónico, se hacen las pruebas de materiales locales en laboratorios para ver las resistencias y que entonces se pueda hacer todo el proceso de toda la propuesta estructural para lo que se vaya a construir. La devolución nuevamente o la validación con la comunidad. Siempre estas validaciones, pues, conllevan cambios que cuando tenemos que regresar al proyecto, hacer todos esos cambios y volver, ¿no?, a plantearlo. Y ya finalmente, pues, tenemos idealmente esta vivienda adecuada, tanto al contexto como a la cultura. Y lo que cambia en los procesos de emergencia, los procesos donde hay un desastre socionatural, es que se hace un levantamiento de daños, que se hace toda una clasificación de cómo esos daños impactaron la vivienda para encontrar, pues, los que se repiten y para encontrar estas causas que les comentaba, ¿no?, las causas de estos daños. Y todo el demás proceso, pues, es exactamente el mismo. Entonces, bueno, pues, hasta acá, hasta este punto, nos gustaría saber si hay algún comentario o preguntas. Esta vez vamos a cambiar un poco la dinámica, lo vamos a ir haciendo por secciones para, si es que tienen algún comentario ahorita y si no, ya nos seguimos con. Hola, buenas tardes. Comentaba que en caso de que no se conservara la cultura de algún sistema constructivo, existe cierto desconocimiento de ello, existe algún, en estos casos que no se preserva el sistema tradicional, ¿cuáles son nuevas posibles soluciones? Pues, uno, que exista la necesidad o las ganas por parte de la población de recuperar el sistema constructivo, ¿no? Tenemos dos casos, uno en Chiapas, que un grupo de agricultores ecológicos, digamos, nos llamó porque quería hacer centros, pero quería que estos centros fueran de adobe, pero ya no existía la cultura constructiva en esas comunidades, en otras sí, pero en esas no. Entonces, tuvimos que hacer todo un proceso con ellos de recuperar el adobe primero y luego todo el sistema constructivo, ¿no? Ese ha sido un caso. El otro caso fue ahora en Catahuatepec, que es la parte rural de Acapulco. Si bien hay muchísima vivienda de adobe y de bajareque, ya no se practica desde hace muchos años. Entonces, ellos querían recuperar la vivienda porque está muy dañada, pero sí, digo, sí notan que la vivienda es mucho más térmica y entonces querían que la vivienda fuera de adobe con techo de teja incluso las mujeres lo pidieron así y a pesar de que ya no se hace ni adobe ni teja en los bienes comunales de Catahuatepec, que es donde están las viviendas, pudimos retomar la producción para hacer las viviendas, ¿no? Entonces, pues siempre que existan las ganas y el deseo por parte de la comunidad de recuperar, lo hacemos, pero sí lleva mucho más tiempo, ¿no? Es como tomarnos ese tiempo de enseñar, primero de buscar, encontrar esas tierras y quien sepa todavía la técnica, que eran los abuelos principalmente que les pudieran transmitir a los jóvenes y los jóvenes con ganas de hacerlo lo hicieron. Entonces, eso sí. Pregúntate si este proceso de diseño lo podemos ver aplicado a una solución real de las que ya tienes, por favor. Sí, Jesús ha... Ya se ha hablado de la vez, pero Jesús va a contar. Sí, la parte que yo voy a platicar tiene que ver con ya un ejemplo de los que hemos hecho. Paso por paso. Sí, paso por paso. Gracias. A ver, yo quería preguntar, en este diagrama tan interesante, cuando arranca por una tensión de emergencia de desastre y llegan al levantamiento de análisis de daños y viviendas de pronto, hay un caminete punteado que parece un atajo hacia la propuesta estructural de reforzamiento para la vivienda tradicional. Sí, es cierto. Sí, gracias. Sí, es que en el caso de... O sea, cuando hay un desastre sociolatural, digamos que simultáneamente, la parte estructural comienza también a analizar cuál fue el daño estructural de la vivienda, y por eso es que está ahí compartido, digamos que... O sea, se hace desde el lado arquitectónico, el campo, pero también el estructural, y los llevan paralelamente. En cambio, en un proceso normal, pues lo estructural va después. Vale. Buenas tardes. Desde la sesión anterior me quedé con la duda cómo es el mecanismo de financiamiento en el caso de la reconstrucción y en el caso de estos procesos, ¿no? Bueno, en el caso de la reconstrucción hay... Antes, también participábamos con la Comisión Nacional de Vivienda para poder enfocar los subsidios de la reconstrucción del Programa Nacional de Reconstrucción que estaba a cargo de la CONAVI, parte de esos fondos los sumábamos a fondos privados de fundaciones nacionales e internacionales que son las que principalmente nos financian para poder tener un alcance un poquito más amplio del subsidio que es, por lo que es pequeño. Y bueno, pues sí, normalmente nos financiamos casi un 90% de fundaciones nacionales e internacionales privadas. Y yo perdón que mi cordia, porque Isadora me conoce y es la primera vez que vengo, pero me encantaría que nos contaras un poco cómo sistematizan o cómo esta solitud de una comunidad se hace, o sea, cómo se establece el vínculo con la comunidad que creo que es súper importante y cómo desde la disciplina arquitectónica sabemos que sus saberes, o sea, cómo nos incorporamos a la práctica. Perdón, seguro, igual lo dijiste antes, pero es lo que se hicieron antes, pero... Perdón, vino, disculpas. Sí, bueno, justamente desde el diagnóstico es donde conocemos tanto el sistema constructivo como las amenazas, las vulnerabilidades de la población y a partir de ahí y de este diálogo de saberes del que hablábamos justo un poco antes, pues hacemos este intercambio, ¿no? Tanto de lo que nosotros podemos percibir como un agente externo de manera, digamos, más objetiva puede ser, ¿no? Y lo que ellos nos pueden contar de su territorio y de sus formas de construir y producir. Y el contacto normalmente, pues, se hace por principio a través de otra organización que ya nos conoce, que ha trabajado con ellos, o una vez que estamos ya en un territorio y que trabajamos con una comunidad, pues las otras comunidades ven los resultados y entonces nos invitan a trabajar en sus comunidades porque necesitan algún componente de los que estamos trabajando, ¿no? Así ha sido como hemos ido trabajando y otras, y también, pues, habitantes que de pronto nos conocen y, pues, hablan de nosotros y nos llaman. Así ha sido. Gracias. Y todo lo que me gusta. Ah, y bueno, olvidé decir algo muy importante sobre el financiamiento porque también la contribución de la gente con materiales locales y con mano de obra aporta parte de las construcciones o de lo que hagan. Entonces hay una aportación importante también comunitaria. Yo creo que sería importante también que mencionaran y comentaran cómo están trabajando ustedes cooperación comunitaria en términos de la seguridad del país. Es decir, cómo estas comunidades se acercan a ustedes y cómo ustedes están trabajando y cómo podemos colaborar desde fuera la disciplina y demás en términos de un país en donde es muy difícil trabajar ahora fuera de nuestro pequeño sector. ¿no? Y la verdad, esta va por aquí, la va por la verdad. De una vez. Si quieres. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿hay alguna relación entre la gobernanza propia de una comunidad que facilita el proceso participativo dentro de la comunidad que si no lo tienen? Definitivamente. Sí. Sí, porque pues entre más organizada esté la comunidad la participación se facilita mucho más. Ahorita, por ejemplo, con comunidades de Cacahuatepe que estamos trabajando con una organización local que ya venía defendiendo el territorio contra la construcción de una presa y digamos que ellos tienen asambleas con 25 comunidades. Entonces, si bien estamos trabajando de manera más profunda con tres comunidades esas asambleas nos han permitido también hacer un trabajo mucho más participativo y a mayor escala sobre la sensibilización del agua de saneamiento sobre la producción de maíz en fin, como que hemos podido escalar más el proyecto. Entonces, sí, definitivamente es muy importante esta gobernanza comunitaria. En cuanto a la seguridad, pues sí. Desafortunadamente, además estamos trabajando en Chiapas que en el último año se ha vuelto muy peligroso en Acapulco y en la montaña de Guerrero. Y son tres territorios que sí están muy asediados por el crimen organizado y pues bueno, ya habrán escuchado las noticias de los últimos días en Chiapas, muy desafortunados por lo que está pasando. Entonces, pues hemos tenido que implementar un comité de seguridad dentro de la organización y pues fortalecer mucho los protocolos de seguridad al territorio y actualizarlos con mayor prioridad. Hola, muchas felicidades por la cátedra. Me siento muy alegre de que estés dando estos temas. Pero tengo algunas dudas por si tuvieras o nos podías presentar como en la parte de la valoración de los ejemplos que nos estás dando. O sea, si tienes como la evaluación de estos proyectos que estás presentando y en cuanto a la durabilidad, o sea, cuánto tiempo duran los sistemas constructivos dentro de tu experiencia, en cuanto al efecto de la estética, que las casas rurales parezcan rurales y que, o cómo te has enfrentado cuando la gente de repente tiene desarraigo y tiende más a querer construir algo urbano en un territorio rural, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a ese tipo de problemas? Y las características de la vivienda, ¿no? O sea, que parezcan casas de lugar con los materiales que nos estás presentando y los aciertos, los errores, los hallazgos que has encontrado, etc. Gracias. Sí, bueno, yo creo que ahorita vas a abundar mucho sobre el tema. Pues sí, hay mucha gente en zonas rurales que tiene la idea que la vivienda urbana o la vivienda materiales industrializados es más segura, es más duradera, ¿no? Y pues esto lo retomamos en los talleres de sensibilización sobre técnicas constructivas tradicionales para que ellos solo a través de la reflexión vayan llegando a las decisiones que quieran tomar, ¿no? O no se debería a nadie construir de alguna manera u otra. Entonces, lo que hacemos son estos procesos reflexivos, ¿no? Para la toma de decisiones. Y por eso trabajamos con grupos normalmente en las comunidades, no con toda la comunidad, ¿no? Porque hay quienes quieren construir de otras maneras. La evaluación, pues, es una etapa del proceso de producción y gestión social de la vida que va otra vez a repasar Jesús. Entonces, todos los procesos que hacemos son evaluados justamente para encontrar, pues, ¿no?, los faltantes o cómo podemos mejorar los procesos. También para encontrar los aprendizajes porque nos interesa mucho en estos procesos que a gente aprenda. No solo el objeto final, sino el proceso y los aprendizajes que se dan en este proceso porque es lo único que nos puede garantizar la resiliencia, sobre todo a eventos de desastres. Y, pues, bueno, porque ya creo que va a quedar más claro con el ejemplo que dará Jesús y la metodología que explique Lissa. Bueno, pues, vamos con la siguiente parte, ¿no? Que justo es, sí, abordar esta parte de la participación y además desde la disciplina, ¿no?, de la arquitectura. Y a mí, bueno, a mí siempre me causó como este término, ¿no?, de la arquitectura participativa como muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, porque yo pensaba, o sea, salir de la carrera, ¿no?, o estas cosas. Para mí necesariamente, ¿no?, la arquitectura tendría que ser participativa porque estamos diseñando hábitats, ¿no? O sea, como estamos diseñando espacios habitables y necesariamente tendríamos que considerar a las personas que lo van a habitar, ¿no? Entonces, a mí de pronto leer siempre el término de arquitectura participativa pues me parecía un poco redundante, ¿no? Yo pensaba, pues sí, esto es, tendría que ser como parte de, ¿no?, de la misma profesión. Pero bueno, pues justamente vemos cómo se ha perdido también con el paso del tiempo y hemos visto también en las sesiones anteriores, seguramente, como todas las problemáticas y también cómo nos hemos desapegado un poco y hemos visto siempre, o bueno, últimamente a la arquitectura como este bien de camino, ¿no?, o un objeto, algo mercantil que está completamente aislado de su editor. Entonces, pues podríamos, o sea, viéndolo desde esta parte de la producción de la mitad, ¿no?, desde esta postura, pues que la arquitectura participativa realmente ha estado presente desde que las comunidades humanas existen, ¿no? Porque, pues sí, la relación entre la comunidad, ¿no?, entre quienes construyen, pues siempre estuvo como muy estrecha, ¿no? Las casas, las viviendas, estaban necesariamente relacionadas con el entorno y respondían, ¿no?, a las actividades, al uso, a todo lo que iba sucediendo y también no era como un conocimiento estático, ¿no?, o sea, esto como solo un conocimiento heredado, sino que también se iban generando ciertas innovaciones dentro de la arquitectura y justo, ¿no?, como viendo las cualidades de los materiales, ¿no?, o sea, las cualidades en el sentido del confort que nos puede brindar, la tierra, ¿no?, o en este caso, no sé, de las imágenes que estamos viendo, ¿no?, de las viviendas en Hidalgo con las pencas, ¿no?, de los magueyes, ¿no?, y cómo tenían ciertas características muy interesantes que justo respondían a las formas de habitar, ¿no?, cada lugar. Entonces, bueno, siempre existió esta relación estrecha, muy estrecha, que hoy quizás solo lo vemos en el ámbito rural, de este conocimiento del entorno, de una cultura constructiva viva, ¿no?, e incluso tipologías de vivienda también vivas, ¿no?, o sea, como patrones vivos, ¿no?, dentro de las viviendas, y esta toma de decisiones en cuanto a las medidas, ¿no?, en cuanto al uso de los espacios, eran tomadas por quienes habitaban, ¿no?, estos lugares. Y poco a poco, pues, de alguna manera, esto se fue perdiendo, ¿no?, cuando justo van surgiendo las ciudades, pues también empieza esta crisis habitacional, ¿no?, la acumulación de tantas personas, y pues ya no se resuelve, ¿no?, de esta misma manera. Y entonces, el arquitecto, pues, de alguna manera, ve ahí un lugar para poder hacer esta propuesta, ¿no?, de justo solucionar el problema de la vivienda, ¿no? Y lo hacen desde diferentes, o lo hemos hecho, ¿no?, desde diferentes posturas, ¿no?, a lo mejor como esta parte en la que el arquitecto más bien dirige, ¿no?, y decide, ¿no?, cómo va a ser este hábitat, o el arquitecto que interpreta las necesidades del otro y entonces decide cómo va a ser esta vivienda, o el arquitecto como este acompañante, ¿no?, de las personas y que van construyendo su vivienda, ¿no? Pero, al final de cuentas, siempre hay quien, o sea, yo les preguntaría, ¿no?, en estos casos, ¿quién al final toma las decisiones en cuanto a forma, en cuanto a estética, en cuanto a espacios, ¿no? Normalmente, siempre esas decisiones, pues, van, ¿no?, desde el arquitecto. Y pues justamente, esta, pues ahí empieza esta crítica, ¿no?, desde la antropología primero, la sociología, y finalmente también llegó como esta crítica hacia la arquitectura, ¿no?, o sea, que es de los espacios que estamos viviendo. Y por acá, a la derecha, les ponía esta foto, ¿no?, de Isadora, que justamente de pronto llegamos a absurdos, ¿no?, de hacer propuestas de vivienda completamente fuera del lugar, ¿no?, o sea, como en zonas rurales, donde no hay ninguna relación con las formas de vida de las personas ni con el retorno no están habitando. Entonces, justamente esto de la arquitectura participativa, pues, es reconocida por la academia hasta mediados del siglo XX, ¿no?, pero pues, hoy era una forma de producción que ya existía antes, ¿no?, la producción social del hábitat siempre ha existido. Y, pues, para nosotros siempre es muy, muy importante entender en este sentido la diferencia, ¿no?, entre la arquitectura y la vivienda urbana y la rural, ¿no?, que sí cambia completamente. A lo mejor en zonas urbanas, pues, nos va bien, ¿no?, como tener algún prototipo de vivienda que se repite bien en cantidad de veces, puede ser, no sé, lo podemos cuestionar también, pero la forma de vida rural también es distinta, ¿no?, porque también las actividades son distintas. Entonces, los medios de vida son distintos, ¿no?, las formas de producir. Normalmente, en medios rurales, dentro de la vivienda, bueno, para empezar, tenemos los solares, ¿no?, pues, tenemos estos grandes, pues, espacios y terrenos donde muchas veces ahí está incluida su milfa, ¿no?, los corrales, como decía, y la arquitectura, ¿no?, los animales, sí, son artesanos también, los talleres están dentro de la vivienda y son espacios también dispersos, ¿no?, los servicios están separados del lugar de donde uno duerme, de donde uno convive, de donde está, de donde normalmente uno, sí, convive, cocina, ¿no?, platica, lava. Entonces, son espacios separados y entonces tenemos una vivienda con una configuración completamente diferente, ¿no?, que eso, pues, nos parece también muy importante distinguir, ¿no?, entre las formas de vida, que no es lo mismo rural y urbano. Entonces, nosotros, en cooperación comunitaria, ¿no?, dentro de esta metodología que ya han abordado en clase, en las otras charlas anteriores, de la producción social del hábitat, ¿no?, que tiene como todas estas etapas de diagnóstico, ¿no?, de diseño participativo y todo lo demás hasta llegar a la devaluación, pues, justamente, vamos, o fuimos adecuando ciertos métodos, ¿no?, y a estos métodos, pues, también nos acompañan algunas técnicas, ¿no?, que son como distintos. Sí, nada más ahí como para hacer la precisión, justamente el método le llamaríamos como esta forma de hacerlo, ¿no?, como los pasos a seguir y la técnica tal cual es como la manera de hacerlo, ¿no?, o sea, qué técnica estamos ocupando para hacer un taller de diseño participativo, para llevar una asamblea, para llegar a acuerdos, ¿no?, ahí ya, pues, tiene que ver con ciertas dinámicas y, pues, tienes que plantearnos, ¿no?, con los grupos. Y en cuanto a los métodos, pues, realmente hemos hecho, esto, pues, ha salido más bien desde la práctica, no tanto desde la teoría, y después le hemos metido, como hemos reconocido, como que sí vamos ocupando como ciertas cosas de estos métodos más reconocidos, ¿no?, y hacemos una adaptación y combinación, también dependiendo del tipo de proceso, si es un desastre, ¿no?, si es a partir de una solicitud de un grupo organizado, y, pues, el tiempo, ¿no?, también que tenemos para desarrollar el proyecto, también cuando es un desastre, hay una urgencia mucho mayor que cuando no hay un desastre, que nos podemos dar como mucho más tiempo para llevar los procesos, y como decíamos hace rato, la gobernanza comunitaria, ¿no?, o sea, si existe ya un nivel de organización dentro de la comunidad, también, pues, se puede ahondar mucho más, ¿no?, en esta parte del proceso. Y básicamente, pues, combinamos, o vamos tomando también algunas partes del método de lenguaje de patrones, ¿no?, del soporte de unidades separables, del método de Livingstone y la generación de opciones. Entonces, justamente, ¿no?, dentro de este reconocimiento de patrones, cuando nosotros llegamos a cualquier comunidad, siempre es bien importante como arquitectos, como profesionistas, poder vivir la comunidad, ¿no?, no solo, digamos, como ir y tomar fotos, ¿no?, y ver, a lo mejor hacer un registro o un levantamiento, sino poder habitar y estar un tiempo con ellos para ir reconociendo justamente cómo se desarrolla, ¿no?, o sea, cómo acontece la vida en los espacios, ¿no?, cómo están ocupando los espacios y justo ir haciendo estos registros. Y es muy interesante cómo a lo largo del tiempo, ¿no?, por ejemplo, en Guerrero, hemos ido reconociendo estos patrones que se van dando en la tipología del espacio. Lo vemos también muy ligado a la lengua, ¿no?, porque normalmente las viviendas y las partes de las viviendas las nombran en su idioma de cierta manera y esta forma pues también corresponde a un uso, ¿no?, de la vivienda. Por acá, en la lámina, ¿no?, les poníamos como justo como a esta vivienda, pues, no sé, por ejemplo, a la parte frontal que es como un corredor de la vivienda es como esta, ¿cómo le podríamos decir? Como la cabeza, ¿no?, o la garganta que es la que te recibe, ¿no?, es un espacio que tiene la función de recibir a las personas y a veces también en estas viviendas encontramos que ahí tienen un pequeño fogón, ¿no?, y si la señora está cocinando o está haciendo algo, ahí se pone a platicar y ahí recibe a las personas que la visitan, pero no la pasan a su espacio privado, ¿no?, es como la parte pública de la vivienda. Entonces, es ir reconociendo a partir de las vivencias de los recorridos, ¿no?, estos patrones que se van repitiendo de muchas maneras en las diferentes viviendas, ¿no?, o por ejemplo, la parte de la cola, ¿no?, o, sí, la colita de la casa, o la, o la lateral, que normalmente pues lo ocupan, pues no sé, para guardar leña, ¿no?, para guardar materiales de trabajo, se vuelve como esta extensión, bodega, ¿no?, y entonces es ir reconociendo estos patrones que se repiten en varias viviendas, pero no solo desde nuestra percepción, sino después eso que nosotros vamos observando es compartirlo, ¿no?, la idea siempre es hacer o generar talleres, sí, con los grupos de personas con los que vamos trabajando, ir viendo si lo que estamos observando, si lo que estamos percibiendo realmente es así, o es como también nuestra imaginación, ¿no?, volando, es muy importante eso, ¿no?, como siempre estar teniendo como este diálogo que hablaba Isadora, ¿no?, este diálogo de saberes entre lo que nosotros estamos percibiendo y lo que ellos realmente piensan, y a partir de ahí se va dando como esta reflexión del por qué, ¿no?, o sea, por qué es que las casas siempre tienen un corredor, por qué las casas solo tienen un cuarto, o tienen dos cuartos, pero, no sé, por qué no viven o por qué no pasan más tiempo adentro de ese cuarto, sino que subires afuera, ¿no?, o sea, como ir entendiendo juntos cómo es esta forma de vida y a partir de eso va surgiendo la forma, ¿no?, o sea, de esta reflexión, no es como llegar y decir cómo quedan en su casa, ¿no?, o cuál es la casa que siempre habían soñado, sino es ir juntos haciendo como esta reflexión de las formas de vida y a partir de esta lectura de patrones y ir reconociendo por qué usamos los materiales que usamos, ¿no?, por qué usamos la tierra, por qué seguimos usando el adobe, pues por qué es fresco, ¿no?, porque, pues aquí tengo tierra y puedo hacer los adobes, por qué usamos maderas, por qué usamos láminas, ¿no?, en los techos, por qué usamos el zacate, por qué usamos... y entonces ir viendo cuáles son las causas de lo que usamos, qué ventajas nos dan y también qué desventajas o qué problemas también puede haber, ¿no?, por ejemplo, con la tierra, pues que se desprende, no sé, este polvito y no nos gusta, ¿no?, o no sé, cualquier cosa y ver después cómo, desde la parte técnica, cómo podemos mejorar eso, ¿no?, pero es como ir haciendo esta lectura juntos en cuestión materiales, en cuestión espacio, si hubo daños, pues entonces es justo ir viendo las causas de los daños, pero todo en conjunto, ¿no?, como justo este diálogo nosotros vamos aprendiendo y pues así nosotros también podemos ir aportando cosas. Entonces, este reconocimiento de patrones lo intentamos hacer de manera colectiva, no tanto familiar, aunque también se hace familiar, pero es de una manera colectiva, reconocemos las posibles mejoras que puede tener el sistema y entonces las propuestas también pueden surgir desde la comunidad, ¿no?, no siempre es que nosotros tengamos que dar la solución a alguna cuestión técnica, ¿no?, de la vivienda, sino que probablemente ellos lo saben, ¿no?, o sea, si tenemos problema con que se les prenda, a lo mejor ellos saben hacer aplanados con tierra muy buenos, ¿no?, y entonces podemos hacer justo, ¿no?, este, seguir con este diálogo de saberes porque ellos normalmente saben, ¿no?, cómo ir solucionando, estos problemas. Por acá, pues sí, por ahí son algunos ejemplos de estos talleres, ¿no?, de las soluciones que vamos proponiendo en conjunto y de cómo se van analizando. y bueno, esto de la lectura de patrones, pues es muy útil, ¿no?, sobre todo en la etapa del diagnóstico, ¿no?, que se va lidando también al diseño, o sea, no hay como una parte donde digas, ya acabó el diagnóstico y comienza el diseño, sino que se van entremezclando, y una vez que ya reconocimos estos patrones, pues normalmente podemos pasar a esta parte del diseñar el soporte, ¿no?, cuando tenemos sobre todo proyectos de vivienda o cuando es una reconstrucción donde son, pues, muchas acciones de vivienda, ¿no?, o sea, no sé, le tenemos que hacer 40 viviendas o 20 viviendas, sería complicado ir con cada familia, ¿no?, diseñando y eso requería como mucho, sí, mucho esfuerzo, ¿no?, entonces de alguna manera sí retomamos esta parte del diseño de soportes, donde la vivienda tradicional o estos patrones que acordamos juntos en que se va a hacer, se hace el diseño estructural y entonces una vez que está acordado el soporte, ¿no?, ya cada familia ya cada familia puede hacer los ajustes a su vivienda pero dentro de un mismo soporte, ¿no?, podría estar limitado pero de alguna manera ya previamente hubo un acuerdo de cómo se va a hacer, con qué materiales lo vamos a hacer, ¿no?, y ya después a ver si nos tomamos el tiempo de ir con cada uno para ver qué uso va a tener estas viviendas al interior, si quieren cerrar los espacios, si los quieren abiertos, si los van a ajustar a las dimensiones de su predio o, sí, ya las variaciones, ¿no?, que vamos a ir viendo. En este caso, que es el ejemplo de las viviendas de Oaxaca, ¿no?, ven que les decía que la mayoría tienen como los servicios por separado, aquí algunas, por ejemplo, sí pensaron en que ya querían integrar el baño, ¿no?, como ya con un modelo más urbano, ¿no?, de la vivienda y, bueno, también está esta facilidad, ¿no?, de ir integrando nuevas cosas, no tiene que ser tampoco como tradicionalmente es. Y lo mismo, ¿no?, o sea, bueno, estas viviendas anteriores eran de ladrillo, ¿no?, pero lo mismo sucede con viviendas de bajarepe, ¿no?, se hace el diseño del soporte y después se van haciendo las variaciones con cada familia o incluso para las viviendas que fueron reforzadas, ¿no?, o sea, se planteaba el sistema de reforzamiento para todos, y ya después se iba adecuando a cada especificidad de las viviendas que también, pues eran, o tenían muchas variaciones. Y, bueno, también en cuanto al método que propone Livingston, ¿no?, de este trabajo como mucho más familiar y que van como haciendo esta lista, ¿no?, de las necesidades de la familia y trabajando en conjunto, nosotros los llegamos a retomar en algunas partes como el entender, por ejemplo, en procesos de cocinas, sobre todo son proyectos que no tengan una urgencia así como que se tengan que hacer muy pronto porque son procesos también tardados, que es esto como el más menos, ¿no?, que nosotros a veces lo llamamos como el me gusta o no me gusta, ¿no?, de qué te gusta de tu cocina, qué no te gusta de tu cocina, qué te gusta de tu vivienda, qué no te gusta de tu vivienda, ¿no?, y también se liga mucho a lo anterior, ¿no?, a ir reconociendo como estos patrones generales de la comunidad y luego qué problemáticas tienen y después juntos ver cómo se pueden solucionar y pues también ocupamos mucho la parte de las maquetas, ¿no?, con cada familia donde ya cada una empieza a proponer pues cómo de acuerdo a su dinámica familiar quieren que suceda la vivienda. Y siempre se va haciendo también este retorno, ¿no?, si bien se van trabajando como en diferentes etapas, ¿no?, a veces un poquito más abstractas, luego ya viene la parte de la maqueta, luego ya viene como un trabajo más en planos, ¿no?, como para ir rectificando con ellos que sí, es así, ¿no?, las medidas, aquí también a veces se cruza, ya lo verán con el trabajo del ingeniero, ¿no?, para ir viendo pues qué dimensiones nos podemos permitir, qué claros, qué materiales, ¿no?, y esas cosas. Y bueno, otro método que también es muy útil a lo largo de todo es la parte de la generación de opciones, ¿no?, que es dentro de lo que conozcamos en la comunidad, pues ir analizando todas las posibilidades, pero que las decisiones sean tomadas de manera colectiva, ¿no?, o sea, que no seamos nosotros quienes decidamos qué material o cuál va a ser la dimensión, ¿no?, sino que ellos vayan viendo ventajas y desventajas de los tamaños, de las formas, ¿no?, de los materiales, incluso como por acá en la tablita, ¿no?, se ven que se hace como la cuantificación de, para que ellos también sepan cuánto se va a requerir, ¿no?, cuánto de eso ellos van a aportar, ¿no?, si es viable, si no es viable, cómo lo vamos a hacer, si el sistema sigue, o la cultura constructiva sigue viva, ¿no?, y bueno, todo esto, se van haciendo matrices colectivas en donde vamos viendo ventajas y desventajas y se van tomando decisiones al respecto. Ay, perdón. Y bueno, pues sí, todo esto va siendo, o va variando, bueno, en este caso, este caso se los queríamos presentar, que es como una de las cocinas en Oaxaca, que ahí hicimos como justo esta propuesta de cocinas para una comunidad que se llama XTP, que está dentro del mismo de Tehuantepec, y pronto, como que llegaron de otras comunidades a decir, ay, nosotros también queremos cocinas, ¿no?, y realmente hubiera sido muy fácil como pues agarrar el mismo modelo que había funcionado perfecto en esa comunidad y ponerlo en la otra comunidad, porque aparte, pues no es como que estén muy lejos, no están dentro de la misma región del mismo. Sin embargo, sí había cambios importantes, ¿no?, en relación a materiales, en relación al uso del espacio, ¿no?, en este PEC, por ejemplo, que la cocina estaba estrenada, la cocina solo la ocupaba la señora y a lo mejor había una o dos personas máximo y cocinaba y ahí se la podía pasar todo el día, ¿no?, cocinando. Sin embargo, en San Mateo del Mar, que era como más hacia la costa, en la cocina sí estaban los niños pues haciendo la tarea, ¿no?, si había una mesita, si había como una dinámica más familiar dentro de la cocina. Entonces, eso también implicaba como otras dimensiones, incluso otros materiales, ¿no?, porque en San Mateo del Mar pues no se ocupaban más la palma, no tanto la tierra y así, ¿no? y bueno, entonces, a partir de, aunque ya teníamos como este diseño en una región, pues sí se hizo el rediseño con cada comunidad donde se fue expandiendo, digamos, el proyecto, ¿no?, y pues adecuándolo a cada tipo de material, dependiendo incluso hasta de los vientos, ¿no?, en una de las comunidades los vientos eran mucho más fuertes que en otra, entonces se adecuaba, se cerraba, quedaba un poquito más cerrada la cocina, ¿no? Y entonces, pues un poco en esta parte de la adecuación, ¿no?, a cada región, o sea, primero lo que hicimos, por ejemplo, en relación al bajareque, pues fue, no respetar, bueno, no, sí lo respetamos, pero no era como tal cual el sistema constructivo, ¿no?, con los solpones y todo eso, que implicaba pensando en hacer muchas cocinas, ¿no?, con esa, con los troncos, pues era como de, vamos a deforestar, ¿no?, todo el poco bosque que queda en Ixtepec, teníamos como ochenta, no sé cuántas cocinas, teníamos, pero eran muchas cocinas, ¿no?, y decíamos, sí, entonces decíamos, no, pues vamos a acabar aquí con el bosque, se cortamos tantos, tantos solpones, porque aparte la mayoría ya estaban cobridos, ya no los podíamos como reutilizar, entonces, pues por ahí hicimos esta propuesta, retomada de Wilfredo Carazas, ¿no?, del bajareque serén, que es hacer esta, o sea, con esta misma idea del bajareque, pero construir una columna armada con varas y de alguna manera el tejido del bajareque, pues quedaba como, pues mucho más amarrado, por decirlo así, entonces, ahí lo que se hizo, como era una cultura, o sea, el bajareque serén era algo nuevo, no era algo que ya supieran hacer, sino, y sí cambiaba ligeramente como la idea del bajareque, lo que se hizo fue hacer una construcción colectiva, ¿no?, que es este centro comunitario que ven acá, donde la idea era que se capacitaran los albañiles, pero que también las, sí, las mujeres, pues vieran, ¿no?, cómo funcionaba el sistema, cómo eran los acabados, y bueno, sí, todas estas características. A partir de ahí se hicieron estas cocinas en Ciudad Ixtepec, y de ahí, pues se fue como corriendo el rumor hacia otras, porque los albañiles eran de otros lugares, y entonces de pronto era como de, ay, en mi comunidad también quieren, ¿no?, y entonces ya se iba como haciendo este, readaptación del proyecto, y se fue cambiando, ¿no?, los materiales, en, por ejemplo, hacia la costa, pues se usó mucho más la palma, los cimientos se hicieron más grandes, porque también, pues había una condición sísmica, pues más intensa, ¿no?, y del suelo, entonces, ahí hubo unas cimentas, en otras, ¿no?, para las cocinas, y se hizo palma, en Iltepéc, que es un lugar donde el viento pega súper fuerte, pues ahí sí se cubría muy bien la parte del, del techo, ¿no?, con una capa de tierra, y todo, o sea, quedaba una cocina ahí muy, muy cerrada, pero pues justo les funcionaba, y así, ¿no?, bueno, y se siguieron también los chimalapas, solo que ya no, ya no aparece en el plan, y bueno, hasta ahí, hasta ahí me quedó. pues también si tienen preguntas para mí sobre este tema, las columnas de veras tejidas se rellenan con tierra, o algún otro material. Sí, justamente las barras van, o sea, quedan aholadas, vencimiento de piedra, en la parte baja, y luego se rellenan, de tal manera que quedan, que sí, como se ve en la imagen, ¿no?, o sea, queda el aplanador de tierra, o sea, sí, sí queda como una columna, ahí con tierra, se rellena con tierra. Ok, también, bueno, hicimos buenas experiencias. Hola, buenas noches, bueno, nos platicamos de los talleres que hacen como para conocer también la opinión, bueno, como comparar la percepción con la opinión de la gente, ¿no?, ¿quiénes participan en estos talleres? ¿Cómo es un poco más la dinámica de los talleres? ¿Nos puede explicar? Sí, sí, yo creo que eso ya también Jesús lo irá abordando, pero de manera muy general los participan, quienes van a participar en el proyecto, ¿no?, si es un proyecto de cocina, si están las señoras interesadas, son las que participan. sí es importante que sea un grupo conformado, ¿no?, o sea, no pensar como en que, o sea, un grupo conformado y constante que vaya en todas las sesiones, ¿no?, para que se vaya haciendo el hilo, ¿no?, de lo que se va viendo, porque no alcanza tanto el tiempo para ver tanto en una sesión, y son sesiones largas también, porque es mucho de compartir, ¿no?, en términos de tiempo, que siempre es una constante y un ente mudo, así de cuánto tiempo implica hacer este tipo de procesos, esa es la primera, y la segunda, si nos puedes contar un poco más, ¿cómo es el tema de las cocinas?, o sea, ¿cómo sistematizar esa información? Creo que las cocinas en el tema comunitario es un espacio central, ¿no?, hay otro seguramente, pero ¿cómo ustedes, en comparación, cómo nos pueden contar lo que implica la cocina, hablo en términos de género si quieres, pero ¿hay algo que podemos nosotros consultar de lo que han recabado la información?, o sea, porque la cocina me parece que siempre es, incluso en la ciudad, ¿no?, o sea, pero ¿cómo es ese espacio?, ¿qué implica?, sé que es muy particular, ¿no?, entonces, esas dos preguntas del tema. Ok. Sí, en cuestión de tiempos, sí, va a variar muchísimo, ¿no?, pero, por ejemplo, si cuando hay un desastre, pues sí es mucho, o sea, la respuesta tiene que ser mucho más rápida y los talleres, digamos que son menos, pero no por eso son más rápidos, ¿no?, o sea, mínimo el diagnóstico dura seis, tres, cuatro meses, ajá, más o menos, o sea, sí son tiempos largos de respuesta, pero que yo creo que las personas que están participando durante todo el proceso, al final, pues van, se entiende también en el por qué se lleva tanto tiempo y yo creo que la satisfacción al final también es mucho más grande, ¿no?, que llevar un proceso rápido. Y cuando no hay, o sea, también es como cuando nada más es un grupo organizado y tenemos financiamiento, ¿no?, pues también puede ser, no sé, seis meses o algo así, pero cuando no hay financiamiento, no es como después de tener el diseño participativo, es parar un poco y, bueno, eso también, ellos tienen que saber un poco cómo va a ser el proceso desde el principio y es parar para saber que se va a buscar financiamiento una vez teniendo el proyecto para ver después cómo se va a construir. Entonces, sí, la verdad es que valían mucho los tiempos, pero, pues de que son meses, son meses. Sí, hay nada más una cuestión muy importante y que hemos intentado incidir mucho sobre todo en procesos de desastres por emergencia porque siempre se intenta restituir rápidamente lo que se destruyó, ¿no?, pero nosotros hemos aprendido que es mejor esperar un poco pero construir o reconstruir mejor. Realmente, ese análisis de todos los daños y de la causa de los daños y el análisis de todo el riesgo que hay que no precisamente es únicamente la vivienda sino del territorio es muy importante hacerlo porque lo que se quiere es que haya un aprendizaje de qué fue lo que falló y por qué falló y cómo podemos hacerlo mejor para que no pueda suceder. Ahorita, justamente, con Otis en Acapulco hace un año, justamente, pasado mañana hace un año que fue Otis, muchas viviendas que van rápidamente reconstruidas con los mismos techos de láminas sin medir la fuerza de los vientos sin poner más clavos, digo, por dar un ejemplo, ¿no? y nosotros insistimos mucho en que la reconstrucción más que rápida tendría que ser con un aprendizaje para reconstruir mejor. Aprendimos que la teja funcionaba perfecto y ahorita con John, nueve meses después de Otis, los techos de teja funcionaban muy bien y ahí están, no les pasó nada y decía otra organización, todos los techos que pusimos en Otis se volaron, así, los pusieron exactamente igual, entonces, si no hay esos satelizajes que son suave y se cortan más vale hacer una reconstrucción lenta pero bien hecha, digamos, ¿de qué? A las cocinas. A las cocinas. Sí, bueno, también algo importante de los procesos es que luego pues nos dejamos llevar a ver. Sí, sí hace mucha falta tener la parte de sistematización pero en este caso del proceso de las cocinas pues sí hicimos una publicación junto con Wilfredo Carazas sobre las cocinas, nos gustaría hacer más, pero todavía, todavía, hace falta hace falta como también darnos el tiempo de todo todo lo que se va generando el poder publicar y no el poder y eso lo compartiendo también. Gracias. Sí, mi comentario es en ese sentido que en esto de la participación, el diseño participativo, pues hay algunos señalamientos, decía un arquitecto, por ejemplo, que no estaba muy de acuerdo con esta práctica, que dice, bueno, y entonces el arquitecto se supone que es el profesional que para eso ha realizado todo un proceso de formación, de educación, se supone que es el que debe efectivamente definir finalmente pues cómo se va a estar resolviendo esta cuestión del hábitat, y a lo mejor del diseño arquitectónico, y creo que es un cuestionamiento en cierta medida válido, ¿no? Entiendo más bien que el diseño participativo en su término, como tú lo empezaste a señalar, se refiere más a una oposición, digamos, a esa concepción del diseño tradicional, digamos, individualista del arquitecto superdotado o el arquitecto pues del star system, ¿no? No, pudiéramos decir, ¿no? O sea, se refiere un poco en idiomas a eso, porque creo que sí habría que en todo caso definir claramente hasta qué grado, hasta qué punto la participación es válida, digamos, en el entendido también de que, bueno, hemos señalado también aquí que pues hay una, un sentido común, digamos, o una idea común de la vivienda en las personas, ¿no? O sea, ya estamos, este, tenemos muy arraigada de que la vivienda tiene que ser así, asado y punto, ¿no? Entonces, y esto se da también en el ámbito rural, ¿no? La gente ya tiene muy, sí, es parte de su cultura, de su forma de habitar, etcétera, pero ya tiene muy arraigado formas arquitectónicas, incluso sistemas constructivos, etcétera, ¿no? Que lo que yo diría que no es válido en todo caso es hacerlo repetitivamente, sino que en esta idea de poner una, digamos, un límite a la participación, finalmente, creo que sí es responsabilidad del profesional del diseño, definir, este, pues, cuáles serían las formas, este, arquitectónicas, las formas constructivas, etcétera, etcétera, digamos, asimilando o sintetizando los saberes elementales, yo diría, perdón, que tiene la gente respecto a las formas de habitar, respecto al diseño, ¿no? Creo que por ahí yo creo que esa es una duda como muy, muy recurrente, ¿no? Y un cuestionamiento que yo creo que todos, bueno, todos los que estamos aquí, que no se hemos hecho, ¿no? Bueno, yo me lo he hecho. Y me, o sea, sí, me intriga como mucho este tema porque justo, no sé, como arquitecta, como persona también joven y viendo hacia dónde va la arquitectura hoy en día, o sea, veo mucha utilidad en esta manera de producir arquitectura porque el arquitecto no solo es justamente el que propone la parte formal, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Te vuelves también como un gestor, ¿no? De un montón de personas que están sucediendo en el mismo espacio, ¿no? De otros profesionistas, de habitantes, de personas con otros intereses, ¿no? O sea, estás gestionando todo un proyecto integral, ¿no? No solo la parte arquitectónica, ¿no? Sino que también, y yo me imagino que lo han visto también en las otras sesiones, ¿no? Hasta la parte ambiental, ¿no? De cómo se va ligando, la parte sociocultural, lo productivo, ¿no? Y de alguna manera vas ampliando mucho más este panorama que solo la parte, digamos, formal del diseño. Y bueno, eso a mí me parece como una riqueza mucho más, muy importante como desde la parte del arquitecto, que te da muchas más habilidades, gestionar la obra, ¿no? O sea, creo que eso también es como todo un tema y hacerlo desde la participación, ¿no? Que todavía va a ser mucho más difícil. Yo creo que desde ahí a mí me parece como importante justo este planteamiento desde ese punto, ¿no? y yo no sé si la participación debería tener límites. No, sí, sí. ¿No? O sea, creo que es importante justamente este diálogo porque sí, hay cosas muy técnicas que sí es de pronto como el claro va a ser este y va a ser este, ¿no? O el techo se va a poner de tal manera o la solución técnica es esta, ¿no? Que eso sí, digamos, podría ser que no pues no haya tanta variación pero si alguien llega con un conocimiento de la técnica en madera y hace una propuesta que funciona de igual forma, o sea, yo creo que es válido, ¿no? No es como de ah, nosotros hicimos esta propuesta y tiene que ser. O sea, si alguien de la comunidad con un conocimiento o no. No, pero sí sucede, sí sucede. ¿Algún es importante? No, yo quiero que sea así y punto. Bueno, en el ámbito mercantil de no práctica el cliente, yo quiero así y serán muy arquitectos pero yo no quiero así y punto, ¿no? Así es. Sí, que de ahí es como justo importante esta habilidad del diálogo y del poder tomar acuerdos, ¿no? Eso es algo que es bien importante desde el inicio saber que todo va a ser de esta manera, que se tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Eso es importante que no haya como posición. Y también para complementar, yo diría que el arquitecto el arquitecto no lo puede saber todo, ¿no? Por ejemplo, hay muchas soluciones técnicas que las da el ingeniero ni siquiera la da el arquitecto, en cuestiones de terreno la geóloga tiene mucho que ver con la parte de deslizamientos para ver si es segura si es seguro el terreno o no. Entonces, esta gestión de la que hable Liz, sí es mucho más amplia y también creo que en cuestiones de formas de habitar, pues el arquitecto tampoco es experto porque sobre todo en este país hay una diversidad enorme de formas de construcción pero también de formas de habitar y eso el arquitecto no va a decir cómo tiene que habitar la gente, ¿no? La gente decide sobre su espacio, lo que necesita y entonces ya a partir de ahí el diseño es como puede ir ocurriendo, ¿no? con este diálogo justo y ahí pues sí, creo que hay una diversidad inmensa. Hablando un poquito de responsabilidades, ¿qué pasa si sucede un problema estructural? Algo no funciona bien y ya hay X problema, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿El arquitecto? ¿Ustedes? ¿O le echaron la culpa a la señora o señorita? ¿Cómo se llama? Sí, pero así ¿Cómo se llama? Sí, sí, desde el principio del proceso también hay cartas donde justo esos acuerdos quedan por escritos y se firman, ¿no? Y se comparten también entre todos y dentro de estas cartas nosotros como técnicos, como profesionistas nos hacemos responsables de cualquier área y así. Incluso dentro de la parte de la evaluación, ¿no? o sea, regresamos tiempo después para ver cómo siguen estas construcciones y que todo siempre nosotros hacemos responsables. Muchas gracias. 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 Las dejaremos las dejaremos por el final de la plática para juntarlas con esta última parte. Bueno, este diagrama ya lo han visto durante el inicio de la sesión. Prácticamente ahorita lo que yo voy a hacer es basarme en esto que ya vieron en un inicio pero como decían por acá vamos a tratar de ver en un ejemplo completo en un solo estado en un solo, digamos, una sola situación para ver cómo se complementa. Aquí lo importante también es decir que eso es una forma de acomodarlo, una forma de interpretar la realidad porque realmente no pasa de esta forma, ¿no? Son momentos constantes que se van cruzando, que van sucediendo y que sí se van como agrupando, digamos que cada puntito de este siempre depende del que está atrás y del que está adelante, ¿no? Entonces, es difícil verlo como un paso a paso, es la idea nada más y vamos a basarnos en esta lógica para hacer un proceso pero no se da sin la vida real, ¿no? Simplemente es lleno de muchas complejidades. Vamos a tomar el proyecto de reconstrucción integral en la montaña de Guerrero que como veían en el diagrama, hay veces que entramos a los territorios a través de un desastre socionatural, ¿no? Como lo hemos manejado. Es el caso en el 2013, en el Atlántico tenemos el huracán Ingrid y en el Pacífico ahí lo que están viendo es el huracán Mamero. Un suceso que no pasaba desde hace más de 50 años en el 2013, es decir, otra vulnerabilidad que tiene nuestro país es que pueden pasar tormentas simultáneas. Estas tormentas afectaron el 70% del país y de ese 70% el estado de Guerrero fue el más afectado. Y del estado de Guerrero la parte más afectada fue esta parte que ven, la verde más fuerte, es la región montaña montaña de Guerrero, una de las siete regiones que componen el estado con los índices más grandes de marginación o más altos en el país. Los municipios que ven uno y dos son los municipios en los que hemos trabajado en esa región que incluso actualmente después del barcán que acaba de pasar son justo los municipios en los que hoy estamos repartiendo maíz. ¿Por qué? Igualmente por una vulnerabilidad ante esos huracanes. La región que ven abajo a 10 años de estar en este proyecto casi 12 ya pues también hemos, como decía Elis dice, se va contactando se va comunicando una red y hemos trabajado también ya en la costa chica y sobre todo en el municipio de Xochitlapaca. Aquí vuelvo nada más a la montaña de Guerrero que es el tema que estamos ahorita analizando. Algo muy importante ver en el mapa que ven desde el lado pequeño es nuevamente toda la región de la montaña y aquí está el municipio. Resalto esto porque lo que ven en rojo es el núcleo agrario de Malinantepec que si se fijan no corresponde por llamarse Malinantepec a todo el municipio. Eso lo colocamos porque es una complejidad desde el territorio hasta cultural. En este punto es un punto trino donde convergen Aguas, Mepas y Tunzavis. Son regiones altamente vulnerables ante la violencia, ante los megaproyectos en esta región donde se quiere hacer explotación minera y obviamente los conflictos territoriales de siempre que son muy altos en México en el tema grande. Efectivamente en la montaña de Guerrero como les decíamos llegamos ante un desastre aquí pusimos un ejemplo de una carta para que vean que si existen y que lo hacemos y que justo las solicitudes son de esta forma. En este caso es una comunidad que está solicitando algún tema con cooperación comunitaria y que va firmado y avalado por todas las autoridades. Entonces fuera de eso que es un desastre lo normal siempre hace hacer un diagnóstico integral participativo ¿por qué integral y por qué participativo? Integral porque justo si estamos hablando de un diseño arquitectónico pareciera que el centro es el objeto digamos la vivienda o lo que vamos a trabajar sin embargo los sistemas constructivos tradicionales tienen algo que es un vínculo profundo con el entorno o con la forma en que nos vinculamos con él. Entonces siendo así pues entra nuestro territorio el núcleo que vieron hemos hecho pues muchos estudios con las autoridades salarias pero también lo hacemos con las personas y entonces o sea con las personas me refiero al grupo con el que vamos a trabajar. Por ahí preguntaba justo la duda ¿quiénes asistían a estos talleres o a estos grupos? Es difícil que siempre participe en una comunidad completa eso es imposible quien lo diga pues que venga y vamos a ver porque obviamente dentro de una comunidad existen conflictos existen diferencias y existen formas bien diferentes de pensar y como decía Lisette esto lo hacemos bajo la estructura que ellos tienen en su comunidad o en su cultura que es la asamblea la asamblea agraria es decir todos los que estamos aquí tenemos el derecho y vos de decir con qué pensamos y ya de cuenta que estamos ahorita en una asamblea en la comunidad y hay quienes dicen que lo mejor es el material y que cómo vamos a construir con adobes y eso ya es para retrasados que las viviendas no sirven porque son de adobe porque son de material entonces no me imagino un escenario una situación digamos estable que llegas y la gente te reciba realmente como decía Isadora vamos a hacer un diálogo y vamos a contrarrestar y a reflexionar sobre ciertos temas y vamos a ver qué nos conviene mejor desde nuestra cultura ¿no? entonces identificación de vulnerabilidades amenazas necesidades daños siempre lo hacemos porque tenemos un enfoque de gestión integral de riesgo es decir huracanes siempre ha habido sismos siempre ha habido pero las formas de interacción humanos a ellos han ido cambiando entonces eso es muy importante en el diálogo de saberes que hacemos aquí por ejemplo vemos algo muy usual en la montaña de Guerrero que son pendientes muy escarpadas de más de 50% de pendiente cobertura vegetal pero con suelos arcillosos de hasta 30 metros me parece llegaron a encontrar en algunas comunidades eso cuando se satura de agua se desliza y aunque haya masa vegetal o cobertura vegetal se viene abajo eso es justo lo que pasó con el huracán en estos momentos y en aquel entonces también entonces bueno identificamos todo eso con la comunidad los mapas pues no hay mejor manera de hacerlo y quien conoce mejor el territorio pues quien lo habita yo creo que quizá ahora es algo bien sabio ahorita yo creo que cuando yo llegué ahí y esto que hablaban de la estructura del arquitecto yo ahora te rompí con esa figura en lo personal es algo que me di cuenta que tengo que ser alguien interdisciplinario apostarle a otras formas de ver el conocimiento porque si seguimos enfocándonos pues vamos a saber a mejor curar el lunar que tienes en el ojo del lado derecho y va a haber un especialista de eso pero no estamos viendo el tema como un sistema estamos disvinculando todo y cuando tú estás en la comunidad y esas personas que tienen una filosofía de vida y te das cuenta que ven las formas más complejas y más tejidas sirve bastante para que uno mismo también vaya transformándose uno se transforma también con estos procesos ¿no? las mapas de vulnerabilidad de riesgo comunitario identificación de vulnerabilidades y amenazas pues los trabajamos de esta manera siempre llevamos un mapa impreso como lo ven es la herramienta digamos y obviamente tenemos identificados esos puntitos que son rojos y verdes todos tienen amenazas tienen vulnerabilidades son para agilizar el proceso pero es como lo vamos trabajando por ahí preguntaban por los tiempos por eso nos lleva seis meses porque normalmente cada proceso que vamos es ir una estancia de trabajo de mínimo una semana para hacer todo el proceso ¿no? de diálogo todo el proceso de actividades que se tienen que hacer se tiene que regresar como decía Alice siempre regresamos a la oficina y tenemos que hacer una devolución y preguntar si eso está de la manera en que se dialogó es decir hacer una evaluación con la comunidad eso va en cada etapa realmente aquí tenemos los levantamientos que se hacen en el análisis de daños en la vivienda la significación de daños identificados en la vivienda en la montaña de Guerrero los más comunes fueron ausencia de cimentación de piedra que encontramos casos en que ya no la colocaban desde ya no me acuerdo que iba hasta pues es más barato hasta no puedo conseguir la piedra y ahí es donde vienen porque ya no puedes conseguir la piedra porque antes si había y ahora ya no hay y entonces vienen las reflexiones y vienen las reflexiones de gobernanza porque entonces la gente dice a ver como que yo tengo derecho de mis bienes comunes ¿no? como es que existe esa estructura y que valor tiene ante otras instancias gubernamentales o institucionales entonces son reflexiones de ese tipo y vuelvo a lo mismo trabajamos con grupos de 20 25 personas que son los que también tienen esa intención y esa forma de ver las cosas ¿no? hacemos un levantamiento del sistema constructivo y espacial es la vivienda MEPA ¿no? que justo es escapar en la memoria porque por ejemplo esto que estamos viendo aquí es una interpretación de investigación que de hecho hicimos con la doctora Ángeles también en donde la gente nos dice cómo era antes claro ya no es esto ya llegamos a encontrar una únicamente una vivienda de este tipo pero son procesos de reflexión aquí vemos con este grupo de personas porque también hagamos un ejercicio si las personas que actualmente viven en estas comunidades en donde las culturas constructivas todavía están fuertes tienen 75 años más o menos las personas es decir nació en el 1950 más o menos las que tienen la memoria más clara las que nacieron en los 20 en los 100 o sea afortunadamente mejor ahora quien todavía esté pero ya se perdió ya no está eso y esos son ejercicios que hicimos con línea del tiempo para rescatar un poquito incluso en la actualidad por años porque esto fue un proceso en la montaña de Guerrero también en donde en las cruzadas educativas que son José Vasconcelos por ahí de los 20 uno de los procesos también educativos era servir en la conadur entonces esas personas que tenían 75 vean se acuerdan nacieron en los 50 ellos y esas casas fueron hechas en los 30 en los 20 entonces son ejercicios de análisis de tipología que hablaba de la ICER que se han hecho en la montaña de Guerrero y si se dan cuenta no es solo con un proceso no se enfocamos a trabajar solo un proceso son procesos también de resultados integrales después de estar 5, 4 años 6 años vamos uniendo cabos de todo el proceso que está o de los procesos que están pasando en comunidad porque hemos estado pues en más de 12 comunidades quizá de las 30 que compone este núcleo horario o sea hemos estado en más de la tercera parte del territorio el diagnóstico familiar es bien importante porque nos permite conocer a la familia con las que vamos a trabajar pero también con el colectivo que vamos a trabajar y ahí donde decía Isadora bueno cómo vamos a medir la escalera de la participación ahí empezamos a identificar actores claves ahí empezamos a hacer toda una estrategia de un modelo de trabajo para que se pueda realizar este proceso nadie construye una casa de un momento para otro hoy nadie se levantó y dijo voy a hacer una casa pasado mañana no verdad en México al menos yo creo que más del 80% es un patrimonio de vida entonces cuando alguien le apuesta a un proceso de esto necesita mucho compromiso y en la parte ya práctica como decía Lisset existe una carta de compromiso que preguntaban por acá bueno que pone la familia que pone cooperación comunitaria de acuerdo al modelo de trabajo que se desarrolla en dicha comunidad porque los contextos y las culturas cambian el análisis de tipología de vivienda también se hace de esta manera o sea contamos con formatos en los cuales pues está como decía de este lado toda la parte técnica que realmente se requiere primero conocer entonces se hace un levantamiento de cada una de las viviendas también sobre todo cuando hay afectaciones esa es la parte que también veían ya con Lisset la parte de qué me gusta qué no me gusta la gente empieza a proyectar pero no solo proyectar desde la vivienda sino desde el territorio desde la comunidad a partir del análisis que ya se hizo en los mapas identifican zonas más de riesgo de riesgo más alto aquí tenemos pues justo resultados son ejercicios que se hacen en talleres después ya en la vida real y los momentos de diseño participativo yo creo que esto es bien valioso porque así como les digo que nadie se levante y quiere hacer una casa y es un patrimonio de vida pues está bueno que uno pueda decidir sobre esa vivienda o sobre esa forma de vida y así lo hacemos con diferentes materiales con diferentes herramientas y también muchas veces con materiales que incluso un poco para imaginar y ver cómo solucionan digamos a este nivel ya donde ellos están proyectando no es digamos ah pues proyecta la casa de tus sueños no a ver proyecta la casa de acuerdo a tu realidad tienes esta tipología tienes este patrón hay que construir esta forma necesitas estos elementos no vives en un contexto donde puedes gestionar la madera porque no vamos con bienes comunales y hacemos una solicitud con toda la comunidad así lo hemos hecho no en todos los procesos porque hay comunidades más unidas y hay comunidades que ya están más perdidas entonces a mayor participación la autogestión y la autonomía si se puede lograr y lo hemos hecho hemos construido edificios o ese tipo de casas a costo muy bajo pero no porque hayamos ahorrado en algún material sino porque la gente gestionó desde sus formas de vida que allá se da mucho desde la gestión de los bienes comunes después de toda esa parte pues viene ya el proyecto arquitectónico que ya es una parte muy técnica de parte de cooperación comunitaria no es más que tal cual pues hacer un proyecto en el que surge de las personas de cada familia y como les decía obviamente esto va pasando paralelamente pues estamos haciendo pruebas de materiales ya sean en este caso que es de adobe te permite ver que hay adobes que aguantan o resisten la compresión a 11 kilos por centímetro cuadrado o hasta unos a 22 kilos por centímetro cuadrado pues te da ideas de esos informes técnicos ese es un ejemplo en la siguiente sesión justo verán con Gerson vuelta todo lo que lleva al proceso o los retos incluso que conlleva el involucrarse en el análisis de estos sistemas que obviamente por un contrapeso pues tienes todas las normas técnicas en contra tienes todas las políticas constructivas en contra pues no es nada sencillo creo que esa plática va a estar muy interesante con Gerson pero volviendo aquí al tema pues es la tipología de la vivienda de la montaña muy simple muy sobria un rectángulo puede ser un cuarto dos cuartos y la imagen que tenemos a un lado pues es esa vivienda que si se fijan lo que está en rojo pues son los elementos que sufren mayor daño o sufren mayores los esfuerzos durante un sismo que es la parte alta ¿no? viene justo la propuesta del ingeniero Gerson en donde se propone un cerramiento se propone retomar los elementos digamos ya no incorporados como en este caso el cimiento de piedra que es muy importante porque es una vulnerabilidad muy alta no poner cimientos de piedra sobre todo en una zona tan lluviosa como es la montaña de Guerrero ¿no? entonces inmediatamente pues lo primero que sufre es el adobe se debilita y se cae ¿no? entonces no se cae porque es de adobe sino se cae porque el sistema no está bien construido no se cae porque no es de concreto sino se cae porque no se conoce o se ha perdido cómo trabajar un material que se ha ocupado hace 8000 años y que hoy el cemento en México se lleva usando hace menos de 300 años entonces preguntarnos como qué son saberes menores estos conocimientos creo que yo sí lo pondría mucho sobre la mesa la devolución a la comunidad para la validación pues ya que se tiene un modelo este ya es un resultado digamos muy final final pero pues se van haciendo este tipo de láminas en donde se le explica a la gente cómo va a ser su vivienda y paralelamente a esto pues hay talleres obviamente también formativos y de sensibilización entonces un proceso de este tipo que nos lleva 6 meses entre que el diagnóstico el diseño participativo ya muy puntual del espacio nos va llevando pues sí 6 meses pero da resultado esto que si se fijan es un mismo sistema un sistema adobe mismos elementos columnas y más pero aún así todos tienen su particularidad y esa particularidad no es diseño nuestro es diseño de las personas y decisión de ellos y yo creo que si ellos van a vivir ahí pues lo más ideal es que justo sean ellos partícipes de este proceso obviamente hay evoluciones como esto eso es una de las primeras viviendas que hacíamos por ejemplo por acá decían la pregunta de cómo qué han aprendido cómo han mejorado los procesos sobre todo técnicos por ejemplo este muro que eran las primeras viviendas que hacíamos tenían una pintura natural con opal con cal como las que conocemos usadas básicamente en la bioconstrucción sin embargo también nos fuimos dando cuenta que las personas en la montaña del Guerrero no utilizan tanto el revoque el revoque de tierra realmente brincaron del adobe a usar también la madera cerrada cuando llegaron las motosierras y pudieron empezar a trabajar la madera pasaron abruptamente a ese cambio de tipología digamos o de uso de material entonces cuando empezamos a usar los revoques de tierra la gente no nos creía y aparte nos decía y así parece que es de material y no es de adobe entonces ¿por qué digo esto? porque las estructuras de pensamiento es muy difícil cambiarlas no las vamos a cambiar de la noche a la mañana si pensamos eso nos vamos a frustrar el siguiente día que estamos en comunidad y vamos a estar en casa entonces si son momentos en los que cuando empezamos a revocar y decían eso ya no lo dicen porque ahora dicen no, si me gusta ya la gente lo hace no todos pero vas viendo ciertos cambios sobre todo en las personas que están en el grupo y que son personas bien valiosas porque son semillas que contagian a otras partes de la comunidad y así se han incrementado los proyectos de cooperación comunitaria siempre que terminamos una lista de vivienda hay otra lista que continuar como deslizadora pues nuestro proceso no somos una constructora llevamos procesos de ese tipo de metodológicos y tampoco tenemos el financiamiento constante como para hacerse son parte de los retos pero lo mismo los techos de lámina por ejemplo que es algo que siempre se nos dice como ay que bonitas están pero el techo de lámina ¿por qué no lo pusieron de teja? pues eso es un algo realmente vivo de qué es lo que pasa cuando se pierde un saber tradicional cuando se pierde un saber tradicional se pierde una red económica también es decir ¿yo para qué voy a hacer teja si a mí ya no me la compran? ¿yo por qué voy a hacer teja? pues si ya aún tengo un mercado si a mi compadre que me compraba antes y se la llevaba a tal lado pues ya no se la lleva entonces ¿qué pasa si se me rompe una teja en donde la consigo? entonces hoy en día esa es una pérdida así como llevamos cicatrices en el cuerpo que los MEPA justo cuando vimos la filosofía de MEPA con Hoover hablaba de las cicatrices que tenemos pues eso que vemos ahí es una cicatriz de un sistema constructivo de una forma de vida que en algún momento existió y que ya no está entonces más bien reflexionemos ¿por qué ya no podemos tener un techo de teja? ¿no? más que ¿por qué la pusieron de teja? creo que cambia la forma de ver el problema ¿no? uno muy estético y otro más de fondo que rompemos estructuras sociales y que eso no lo vemos ¿no? bueno imágenes en la vivienda la autoproducción de vivienda son imágenes y bueno solamente agregar unos espacios colectivos porque también es una forma estratégica de incidir en las comunidades aquí por ejemplo hicimos una esta fue la primera que revocamos con tierra en la montaña de Guerrero fue una supervisión de educación escolar indígena recibida por una maestra que a su vez preside a como 12 maestros de diferentes comunidades y eso nos permitió estratégicamente ¿no? entrar o darnos a conocer en distintas comunidades de trabajo que estábamos haciendo y pues seguir tejiendo red también que es muy importante ¿no? que también Hoover lo decía culturalmente pues hay que amarrar ¿no? la gente ya no dice vamos a pegar a Dove dice vamos a amarrar a Dove porque culturalmente tienen mucha esta pensamiento filosófico en la universidad intercultural hemos incidido con los jóvenes porque les decía si los de 75 ya no tienen la memoria los de 50 menos o se va perdiendo y los de ahora que tienen 15, 18 pues son las nuevas generaciones y si queremos mantener la cultura constructiva hay que pensar en esas nuevas generaciones se hizo este esta aula ambiental y ahí impartimos diversidad de talleres y de temas se hizo un comedor en la cocina primaria vilingüe en Guerrero en la zona más de la costa chica y lo mismo aquí fue una maravilla trabajar con este grupo de maestros porque toda la madera salió de la región pero pues no es que no es que llegues y la gente te lo diga ah pues yo lo voy a sacar no formas de asamblea de reflexión pues cada quien va sacando los temas y dice ah yo me acuerdo que era así o yo fulanito si sacó apenas madera y yo con el comisario y se puede porque hay dos árboles entonces a lo que voy con este tema es que no estamos desvinculados para nada con la comunidad o sea nuestra metodología de trabajo es mucho en sitio estamos mucho tiempo en comunidad y eso nos permite generar sobre todo la confianza y creo que la confianza es un elemento bien importante porque estas comunidades han ido muchas organizaciones en reconstrucción el mismo gobierno viviendas que actualmente no se habitan viviendas con diseños muy desde afuera que están ahí sin habitarse que algunas las dejan y yo digo ¿por qué las dejan ahí? ah pues es que es la casa que parece estrella pero pues no podemos habitarla y se quedan así como momentos que ya con el tiempo se van perdiendo entonces creo que aquí pues ya nada más para cerrar si quieres ahora lo quieres comentar un poco de esta parte del cierre y pues igual pasamos a preguntas pues te gracias gracias bueno nada más y respondiendo también un poco a la pregunta del papel del arquitecto en estos procesos parte de las soluciones que encontramos por ejemplo para los techos de lámina para reducir el ruido que es muy fuerte sobre todo las lluvias ahí en la montaña así como el coeficiente térmico también lo que hicimos fue poner digamos un aislante de pajarsilla ¿no? que es un material de la región que lo puede hacer la comunidad y que entonces reduce muchísimo el ruido y mejora mucho también lo técnico que es algo también que muy importante que desde el principio hicimos ¿no? y de hecho la el gobierno tiene dentro de su de su caracterización de los materiales la lámina como un material ineficiente y entonces cuando hicimos las primeras viviendas con subsidios del gobierno nos decían pero ¿cómo hacemos con la lámina? porque la lámina no la pueden usar y entonces dijimos bueno pues está este aislamiento que la mejora y así fue como pudimos acceder a esos subsidios sin necesidad de bueno utilizando la lámina pero con este mejoramiento y bueno pues ya para para terminar pues decíamos ¿no? de estos procesos interdisciplinarios en un enómicamente de arquitectos arquitectos sino ingenieros geólogos antropólogos geógrafos y una gama basta de disciplinas actuando directo en el territorio para resolver los distintos temas que hay que resolver y se necesitan pues estas características también de interculturalidad e intersubjetividad para poder actuar con las distintas culturas ¿no? estamos hay entendimientos muy diversos del contexto y de la vivienda incluso en donde pues justamente estos tiempos de los que habla Jesús de estar en comunidad es pues ir conociendo la cultura y también el ecosistema ¿no? porque necesitamos ir también entendiendo las distintas especies que hay las variedades para irlas sumando a los procesos el derecho a la participación que es muy importante y que sí lo vemos como como un derecho de la gente a decidir cómo quiere vivir vaya nosotros estamos un tiempo ahí nos vamos pero no podemos decidir por la gente cómo va a habitar y después que nos vayamos y dijimos un desastre ahí lo hemos visto con las constructoras son diseños hechos desde los escritorios que la gente abandona porque no realmente se adaptan a sus formas de vida y eso es lo más importante quizá más allá del sistema constructivo y bueno la participación el apoyo mutuo la autogestión todo esto que decía Jesús desde ya la acción constructiva y también Liz desde el diseño participativo cómo vamos llegando a acuerdos cómo vamos diseñando nuestros espacios familiares y colectivos pero pues desde la participación de las comunidades pues la tecnología nosotros introducimos nuevas tecnologías pero que siempre sean apropiadas y apropiables para para que pues realmente sean sostenibles en el tiempo y esto tiene que ver también con la sostenibilidad sostenibilidad de la vivienda a largo plazo cómo la gente va a poder matar y mantenimiento lo que vemos con las losas es así bueno mejoramos los techos pusimos losas muy bien ¿cada cuándo se van a entrar a realizar esas losas? quizá nunca y entonces al lado hay filtraciones y la vivienda se vuelve una mitad entonces también por ahí es encontrar pensar en el futuro cómo la gente va a mantener las viviendas y eso tiene que estar previsto desde el diseño el bien bien de uso y bien de cambio que es muy distinto ver pues la vivienda como un objeto comercial que como un proceso y un derecho que ya platicaba la vez pasada Silvia pues nos permite acceder a otros derechos por un lado y por el otro también como un proceso que esa vivienda pues también pueda quizá crecer de crecer no ser evolutiva de acuerdo a las necesidades que se van presentando desde la población el enfoque en gestión integral del riesgo que bueno ya también lo mencionamos pues es un siempre hay amenazas a las cuales vamos a estar expuestos hay que analizarlas y hay que ver cómo mejoramos la o cómo nos ponemos fuera de la vulnerabilidad cómo la reducimos para que no existan desastres ¿no? prevenir lo más posible las amenazas y el enfoque biocéntrico que también pues estamos muy acostumbrados a pensar y si bien pues son las poblaciones el sujeto colectivo que está al centro del proyecto y es quien va a decidir y quien va a diseñar también hay otro ser vivo que es la naturaleza y que tenemos que tomarlo en cuenta al momento de diseñar para que pues exista realmente un proyecto sustentable en el tiempo ¿no? no sé si Luis Jesús quiere sumar no pues abrimos entonces a preguntas respecto a instalaciones ¿cómo se resuelve la iluminación actual si no hay dificultad en una zona? respecto a la iluminación en algunos lugares posiblemente no existe instalación eléctrica no sé pero en ninguna de las imágenes que proyectaste se ve alguna lámpara alguna ¿cómo le hacen de noche estos datos? si no en la mayoría de las comunidades que hemos trabajado acá hay luz eléctrica lo que sí hicimos si nos dimos cuenta es que les llegaban recibos de luz altísimos o sea solamente tienen dos focos un refri y les llega como de 400 pesos o no sé cuántos 600 algo así a gente que vive bajo una marginación entonces lo que sí hicimos fue bajo el diseño de las personas o las familias la ubicación de estas láminas traslúcidas que dan ahí no hay ningún foco de la iluminación que tenemos pues es natural de las láminas que están permitiendo esta iluminación me refiero en la noche en la noche hay luz eléctrica sí le decía que ahora no hemos trabajado en alguna comunidad que no tenga nada y la iluminación hidrosanitaria ¿cómo lo manejan? nosotros usamos baño seco promovemos el uso de baño seco ajá sí eso es gracias no hay nada bueno la parte del lavado también hay que decir que es o sea que sí digamos que no hay regadera normalmente se van en concubeta pero pues eso es todo un tema poner bomba y tinaco entonces eso se resuelve normalmente tienen un lavadero ahí se lavan las manos y demás lo que sí hemos hecho también es un cuarto de baño que sea pues mejores condiciones para que se puedan bañar ahí dentro con cubeta que pues están bastante acostumbrados a bañarse con jícaras cubetas en la montaña de guerrero lo hacen con una resistencia con una resistencia calienta en el agua calienta en la cubeta en Acapulco no en el no se calienta la verdad es que no hay manera no teníamos varias preguntas pero hay una esperando el sol Ricardo puedes prender tu micrófono hola buenas noches yo tengo un comentario y una pregunta la primera sobre los métodos de diseño participativo a mi hay algo que me llama mucho la atención del del método de soportes y es que muchas veces esta palabra se liga solamente con los temas estructurales y también es aplicable a otros aspectos como como el soporte espacial como a veces el el soporte de un diseño se liga con un sitio específico y viéndolo también en diseño urbano tiene que ver con espacio público muchas veces con la plaza con la calle como el entendimiento de ese elemento que estructura o soporta el diseño nada más como un comentario sobre ese método que particularmente me gusta mucho una pregunta sobre este esquema que han presentado digamos de esta metodología tan elaborada que han desarrollado con el tiempo es si en algún momento han tenido algún problema en el diagnóstico es decir si aún después de todo este tiempo el trabajo continuo ha llegado algún momento en el que han avanzado y en vez de ir avanzando en este caracol tienen que retroceder no sé me gustaría saber si les ha pasado en qué grado lo han lo han encontrado y cómo lo han enfrentado o sea si no ha sido este proceso lineal o sea si han encontrado alguna complejidad que les ha hecho a lo mejor tener que retroceder en el diagnóstico o sea en esta evaluación con la comunidad ha sido algún tope o un momento en que es necesario volver y rehacerlo esa es mi pregunta sí muchas gracias Ricardo creo que sí justamente si esta parte de soportes no solo va a la estructural sino también a los espacios y creo que justo o sea lo que hablas sobre la configuración hasta de los espacios públicos se me hace muy interesante porque en los espacios rurales el solar a veces también es público y a veces estamos como muy acostumbrados a estos espacios públicos pero de pronto en las comunidades justo estos espacios se vuelven parte de la vivienda y eso también es muy interesante y es muy reconocible en el ámbito rural y es uno también de estos soportes de los diseños como el respetar la configuración de los solares me pareció muy interesante tu aportación gracias y del otro del diseño perdón del diagnóstico pues la verdad es que el diagnóstico creo que está presente casi constantemente en todo el proceso de trabajo porque vamos aprendiendo y seguimos diagnosticando sobre la marcha ¿no? de pronto pues si pensamos que ya lo ya conocemos bien ciertas cuestiones sobre la vivienda por ejemplo y de pronto encontramos una vivienda por el de Sanaba que nos enseña otras cuestiones de la tipología que no habíamos visto antes o en el territorio lo mismo seguimos conociendo siempre sobre el ecosistema y la cultura creo que el ecosistema y la cultura son dos áreas que vamos conociendo a lo largo de todos los procesos porque incluso cambian de comunidad a comunidad también de pronto podemos trabajar en otra comunidad de la misma región y nos damos cuenta que pues cambia un poquito hay ya bosque mesofilo de montaña y ya no es pinoesino por ejemplo y entonces eso es todo eso cambia mucho incluso el trabajo puede cambiar ¿no? ahorita también nos ha sucedido algo importante en pues en Cacabatepec en Acapulco después de se hizo todo un diagnóstico de daños y demás después de Otis una parte importante en la vivienda pues también todas las milpas se habían perdido entonces recuperamos la milpa incluso empezamos a pensar en términos del maíz cómo hacerlo más resistente a los vientos porque si bien queríamos hacer un proceso agroecológico con semilla criolla la semilla criolla es más susceptible al viento que la semilla híbrida entonces cómo podíamos ir modificando la semilla criolla para que fuera un maíz un poquito más ancho y menos alto que se puede ir modificando de manera agroecológica y de pronto viene John y nos damos cuenta que no únicamente nos teníamos que basar en las características del maíz sino en la milpa completa en donde se está sembrando hacer las barreras vivas para impedir que los vientos doblen el maíz es alejarse de las riberas del río porque creció de tal manera entonces ahorita el diagnóstico va pues mucho más amplio en la subida del río y en otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para que no vuelva a suceder porque la verdad es que el año que entra para comenzar en una crisis climática seguramente va a haber un huracán y tenemos que estar preparados en este caso la vivienda funciona muy bien no le pasó nada pero la milpa fue la que sufrió otra vez entonces ya son dos años consecutivos que se quedan sin cosecha y son cuestiones alimentarias entonces digo no sé si por ahí no tiene que ver tanto con la vivienda pero es parte de este diagnóstico que puede dar o sea creo que también algo que podría como detener o sí hacer como que volvamos a diagnosticar pues es la parte de la seguridad también del país también pueden ser procesos completamente ajenos al propio proceso que nos haga replantearnos si vamos a seguir trabajando en ese territorio o no o sea que tan seguro puede ser entonces ahí también podría ser otra cuestión que nos haga como detenernos preguntarnos replantear y ver si seguimos bueno más que una pregunta es un comentario que creo que se va a seguir trabajando en las sesiones que vienen porque desde mi punto de vista es un tema arquitectónico no 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 la materialización de lo arquitectónico el tema de la el fortalecimiento del tejido sociocomunitario que se destona a través de estas experiencias no porque hablando de bien de uso bien de cambio creo que habría que incorporar otros bienes que emergen con esas experiencias que son las significaciones que la propia comunidad y bueno digo propia comunidad porque sabemos que dentro de la comunidad siempre va a haber actores que favorecen más que se incorporan más algunos incluso que se resisten ¿no? o que incluso sabotean la experiencia ¿no? pero ¿cómo lo han valorado? ¿cómo lo han considerado? porque creo que eso es lo que no se ve ¿no? y a veces es lo más importante las personas lo habitan se apropian y lo hacen suyo y en ese sentido hay un impacto en el tejido sociocomunitario y hacer esa acotación hay tecnologías que a veces no nos ayudan a entender como el tema del espacio público ¿no? la connotación del espacio público es muy urbana y además muy de la modernidad y aquí hablamos de espacios de espacios a escala comunitaria que tienen otra connotación no propiamente las podemos entender bajo la lógica del espacio público de las ciudades medias o ciudades grandes pero bueno ese tema de la valoración del tejido sociocomunitario creo que tiene que ver con la confianza de todo esto creo que lo vamos a hacer ¿no? sí gracias acá no o sea lo que creo digo más allá de que no hay que felicitarles cooperación siempre hay que mucho aprenderles creo que una cosa que sería bueno que se aprendiera y si no transmitieran las siguientes sesiones es este tejido que dice o sea finalmente los arquitectos o la arquitectura pueden tener esos puentes con las comunidades y que creo que eso es fundamental en un país que está roto por mucho sentido y que creo que también habrá que empezar a trabajar en términos de prevención es decir el cambio climático es una realidad y ustedes lo ven o sea finalmente dices bueno ahora estamos trabajando en Cacauatepec con el tema de no las divienas porque lo hicimos bien o sea con la comunidad y todos los procesos lo hicimos pero no tienen cosechas no tienen que con cómo alimentarse y no tienen agua o los huracanes y demás pero tiene que ver con lo que es como hacemos justamente desde la disciplina esa prevención que sé que el cambio climático es súper complicado entender y demás pero cómo trabajamos para que el cambio climático sea parte de la agenda de la disciplina o sea cómo lo incorporamos a la agenda entonces bueno nada más eso gracias si nos parece muy muy importante nosotros tenemos dos acciones una parte es la gestión integral del riesgo que va a con fortalecer las estructuras no sólo constructivas sino productivas y ambientales y la otra con digamos aumentar las capacidades organizativas y técnicas de las comunidades para ser más resilientes esa es una parte y la otra que también tiene que ver con la emisión de CO2 el uso de materiales naturales y locales el uso de ecotecnias ecotecnologías también la gestión sostenible del agua que está relacionada con las ecotecnologías y ahí básicamente son como los elementos en los que estamos tratando y bueno hay que decir que también la agricultura agroecológica y agroforestal que tiene que ver con el monte y con la producción que bueno son como todas las líneas en donde estamos muy atentos para la emisión de CO2 y gestión integral de riesgo hola yo aquí hola buenas noches mi pregunta va un poco hacia hay alguna forma en que ustedes toda esta metodología de gestión la estén archivando o plasmando no sé haciendo una guía porque yo soy consciente que todo este proceso justamente creo que hay valores este acercamiento este trabajo interdisciplinario la cooperación justamente comunitaria pero también soy consciente que no podemos nosotros como arquitectos o arquitectas estar presentes en todas estas zonas vulnerables entonces hay alguna forma de pues sí no sé poder hacer un un archivo donde se pueda llegar hacia más lugares digamos que con este archivo de metodología o algo así pues sí tienen publicaciones bueno tienen publicaciones bueno sí hay algunas publicaciones que en realidad están hechas más dirigidas a las comunidades sobre todo los sistemas constructivos que hemos trabajado con las comunidades normalmente hacemos un manual que se queda como apoyo ahora la metodología más amplia estamos trabajando en una publicación sobre los cuatro primeros territorios en donde trabajamos faltan Yucatán y Acapulco Cacabote y la verdad es que bueno es una publicación que llevamos haciendo ya un tiempo entonces le falta mucho de toda esta última parte más ambiental y climática pero bueno ahí viene parte de esta metodología pronto va a salir a la luz ya esta publicación entonces lo estaremos compartiendo y está también pues lo que comentaba Liz este manual libro sobre Bajaré que hicimos junto con Wilfredo Carazas y que ahí viene parte de cómo se trabaja la metodología con las cocinas que hay que decir que pues no solo son cocinas familiares sino también productivas es un espacio productivo de la mujer dentro de la vivienda que es muy importante también para la economía familiar y tienen pues toda esta pues sí toda esta importancia ¿no? ese proceso en específico y bueno están nuestras redes página web que ahí vamos compartiendo pero pues está todo digamos por fragmentos ¿no? pero también hola buenas noches yo quiero hacer un comentario antes que nada felicitar el gran trabajo realmente impresionante todo lo que han mostrado aquí de las sesiones y sobre todo reconocer la complejidad de lo que ustedes hacen porque tienen toda una fundamentación una postura teórica una fundamentación y obviamente lo han llevado a la práctica y sobre todo que regresan después a verificar o sea más allá de que se aviste ¿no? con este comentario que surgió aquí de cuál sería la postura del arquitecto del arquitecto recuerdo mucho a mi gran profesor Carlos González Lobo que justamente ponía lo necesario contra lo posible y entonces me parece que primero uno debe de haber una actitud diferente un enfoque para poder tomar la decisión de entender o aprender el diseño participativo o sea trabajar con y en comunidad si puedo definir eso estamos definiendo entonces es que seguramente voy a entender que es aprender haciendo ¿no? aprender haciendo con la comunidad porque por ejemplo en el caso de lo necesario en principio lo define una comunidad porque yo a lo mejor no conozco muchas cosas que se han visto aquí muy completas ¿no? tipologías riesgos naturales etcétera entonces la comunidad es la que conoce las necesidades eventualmente yo puedo junto con otros especialistas asesorarlos ¿no? y decir oye ok tú conoces mejor que yo la región sabes en cuál es la época de lluvias de deslaves pero a lo mejor lo que necesitan es un apoyo técnico en decirle si mejor necesitan dos metros para acá o pones este tipo de cimentación como la palabra del arquitecto mejor aprendí entonces ese es mi papel y mi papel es también aprender y lo posible también es lo hace la comunidad porque si la comunidad no es posible no porque sea el efecto va a ser posible y me parece que ahí quien define su rumbo ustedes lo han definido maravillosamente era lo que quería comentar gracias 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 felicidades por todo el trabajo evidentemente con esto nadie se hace rico y vivimos en un mundo capitalista ¿no? donde nuestra voluntud quiere terminar la carrera y seguir ganando 30 o 40 mil pesos sin tener experiencia muchas veces entonces la pregunta es ¿por qué dedicarse a esto? pues es una buena pregunta sí tiene que ver con esta postura creo que desde el principio hay una postura muy personal de lo que uno está buscando y a pesar de que o sea creo que algo también muy valioso porque es un comentario que yo también he escuchado muchas veces igual de otros profesores que en su momento tuvieron alguna organización civil ¿no? que justo era como pues estamos trabajando de gratis algo muy importante o yo veo muy valioso en cooperación comunitaria es que pues en realidad una dieta trabajada ¿no? o sea sí se busca además de buscar este bienestar para la comunidad también hay una búsqueda cada vez mayor del bienestar de los propios trabajadores ¿no? o sea de quienes estamos colaborando con cooperación comunitaria y para mí ha sido muy valioso pues sí formar parte del equipo porque encuentras muchos más aprendizajes que por ejemplo trabajando en un despacho ¿no? o en arquitectos donde ni siquiera es que me o sea creo que a mí me va a dar mejor en cooperación comunitaria que en un despacho de arquitectos ¿no? o sí no sé o sea como con estas también falsas aspiraciones ¿no? así de también todo está regido como un sistema pues sí donde va a haber arquitectos que a lo mejor sí logran ¿no? ser y ganar muchísimo pero la mayoría probablemente no ¿no? la mayoría va a trabajar para ellos entonces entonces bueno no sé son como cosas que no sé muy personales pero hay un buen trabajo también desde parte de la organización de cómo se va procurando que también sea un trabajo valorado ¿no? que sea reputable y es una búsqueda o sea todo el trabajo de las chicas de procuración de fondos pues es invaluable es un gran trabajo el que hacen para que todos podamos tener como pues un salario digno que nos permita aparte vivir en la Ciudad de México y buscadas también ¿no? o sea tú sí buscas personalmente otros otros para mí se veía como al principio esta búsqueda por una manera de disminuir la desigualdad tan profunda que hay en este país ¿no? y que se ha acentuado lógicamente pero pues está cuestionando también qué pasa en las zonas rurales a diferencia de las zonas urbanas y qué cómo están viviendo y qué está pasando con la vivienda ¿no? o sea cómo se está también aculturando las comunidades rurales las culturas indígenas a partir de de la vivienda entonces había esa búsqueda profunda y ahorita digo la verdad es que este panorama se ha abierto a muchas otras cuestiones climáticas ¿no? y de muchas otras índoles pero así y creo que lo que dice es muy interesante también o sea para nosotros nuestros clientes pues son las comunidades ¿no? o sea ellos son nuestros clientes y si lo hubiéramos ¿no? como comparado con un despacho de arquitectos y pues es una gran satisfacción trabajar con ellos porque además aprendemos muchísimo de ellos ¿no? y mucho del país y mucho de los ecosistemas y las diversas ¿no? la diversidad que es realmente lo que hace rico este país la gran diversidad que tenemos en todo y bueno le paso la palabra a Jesús es la misma pregunta pero es tan personal sí yo creo que hay cosas muy personales también en este tema pero nombraría algunas por ejemplo una es la multiculturalidad yo creo que en México no tenemos claro todavía que vivimos en un país multicultural porque ha habido mucho racismo mucha discriminación a estos pueblos a estas naciones que viven aquí dentro de esta tierra ¿no? de la República Mexicana que tiene sus estados y demás pero realmente los estados o las naciones culturales lo veíamos comunizado ahora en el mapa de las reservas naturales que tiene México están en manos de los pueblos originarios entonces yo sí creo mucho en ese cambio de paradigma que es de otro punto por acá lo decían ¿no? sí creo que no estamos en el camino correcto o sea yo no creo que necesitamos seguir repitiendo ciudades como la estamos haciendo o planeando como lo estamos haciendo ojo no quiero decir que todo tiene que ser contigo ¿verdad? y demás es otro tema que por el que me sigo acá también que es creo que hay materiales y formas distintas de hacer arquitectura distinta de hacer comunidad distinta de hacer pueblo y pues eso la utopía del cambio de paradigma es que creo que hay que hacerlo o sea hoy en día ya estamos atrás pues y yo veo que todo sigue igual todo sigue igual y pues ese es el gran reto que también se agarga pues hay que ir caminando en el horizonte y se va alejando pero eso es eso y otras cosas decía el micrófono por favor pues yo comentar sobre también esto de la participación del arquitecto que o sea si el arquitecto no está preparado o no tiene o no está ¿no? por estas comunidades pues no ayuda ¿no? o al contrario y los arquitectos de la participación también tienen que ayudar porque estos cobrinos ven también bajo amenaza de justo de esos desarrollos urbanos capitalistas que están sobre ¿no? conviviendo mercancía con las fortes vidas y la verdad y pues esa es una amenaza ¿no? y en ese sentido pues bueno alguien que entiende pues amenaza que a veces estas comunidades les llega y no es tan fácil si abandonan los lugares y a alguien no les gusta pero no es tan fácil cuando les llega ¿no? que los invada entonces también ahí el papel ¿no? de un arquitecto pues puede estar también en eso ¿no? en tratar de detener esa esa invasión y también estamos en el punto de que si la forma y el papel también si no 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 tenemos esa preparación o si se nos ojala porque el arquitecto está en nuevas formas y aquí vamos a hacerlo diferente y pues esas comunidades llevan como otros tiempos yo creo que también entender la velocidad del tiempo en el que viven estas comunidades que es un tiempo más cercano al tiempo de la vida y de la evolución ¿no? y el tiempo en que nosotros vivimos ¿no? el tiempo de ciudades de la vida de la tecnología pues se está avanzando con la vida ¿no? con la diversidad de la vida o sea nos estamos llevando así todo por una sola forma de vida y nos estamos llevando todo lo demás y en ese sistema viven y nos formamos los arquitectos entonces desde esa perspectiva que no nos damos cuenta de eso que estamos en eso y desde esa perspectiva queremos intervenir en estos lugares pues a lo mejor digo bueno nosotros en lugar de ayudar pues nos vamos a ayudar ¿no? entonces yo creo que sí digo ustedes están ahí el que está ahí para justo entender estos tiempos esta forma de vivir estas formas de relacionarse con el entorno hay cosas de comodidad que uno decía eso de bañarse con una juguetita para algunos es una cosa así como inconcebible pero para ellos no ¿no? cuando te salientes pues yo me puedo bañarse con una juguetita de agua y no es grave ¿no? y eso afecta mucho menos a los sistemas como nosotros vivimos lo que necesitamos para allá y pues como se puede tecnológicamente pues pas la traemos pero barsejamos por ahí las presas o da lo que sea sin la forma en que nosotros vivimos pues es que va a estar bueno entonces pues yo conmigo hacer un comentario como en ese sentido ¿no? pues bueno que estas prácticas ojalá se pensen más ¿no? en la que la manera de la que pues para pues sí dar la oportunidad de otras formas de vivir y bueno un poco depende del tema sobre conocer de la migración por ejemplo San Mateo del Mar que de pronto tiene la amenaza del aumento del nivel del mar y todo eso que también puede ser no sé si me ha dicho que también lo obtienen así como perspectiva o sea ya hoy cada uno se emigra ¿no? que antes pues se emigraba cuando un lugar ya estaba en peligro pero ahora ya no hay donde emigrar y pues que muchas comunidades están como en esas situaciones ¿no? de poderse mover a un lugar más seguro pero no es más fácil moverse también ¿sí? Hola ay perdón buenas noches mi nombre es Naomi Nanaji hoy he estado en la catedral pero hoy les doy muchas gracias desde el punto de mi corazón hoy sentí yo esta plática como un apapacho a mi corazón yo soy de Guerrero soy de la costa grande conozco la costa chica bueno soy Chisla Huaca dije claro pilos muy pilos bueno no míos pero de mi rancho de mi pueblo me muevo también por el centro conozco un poco la montaña y hoy saber que hay gente que está haciendo cosas por mi gente me alegró el corazón me acerqué en la en la exposición que había sobre y les pregunté como oigan hay un montón paja acá pero Guerrero y me dijo es que Guerrero es Guerrero y claro Guerrero es Guerrero Guerrero da miedo Guerrero y viendo y decían de John y decían de Ingrid y Manuel yo me acuerdo de eso yo iba en la secundaria me acuerdo de el tercero río me acuerdo de mi familia porque mi familia se inunda y digo es que Guerrero está cañón le truena le tiembla o nos matan entonces muchísimas gracias me reconforta mucho que si están haciendo cosas por Guerrero y nada muchas gracias muchísimas gracias pronto me llegará el reforzo bueno hola buenas noches eso igual pues agradezco mucho la plática respecto a lo que estaban diciendo ahorita de que por qué se decide trabajar en comunidades y allá trabajar con autogestión trabajar con estos métodos de diseño participativo pues es más probable que encuentren trabajo allí a que encuentren trabajo en un despacho de arquitectura a los planos de abrocar ¿no? hay más trabajo de otras maneras ¿no? pero pues la creencia que se tiene es que hay más trabajos en otros espachos ¿no? eso es como una creencia pero es un mito en realidad ¿no? y respecto a lo otro que hablaban de lo que está pasando en la actualidad pues en los momentos como este que es un movimiento de paradigma un cambio histórico pues solo hay de dos o eres un simple espectado que deja que todo ocurra y pasa por tus ojos o eres un actor que hace parte del cambio del paradigma ¿no? y yo por lo menos no quiero ser un actor que espera que el cambio pase y yo no ser parte del cambio ¿no? esto porque el cambio viene pues para mí pero no va a ser para mí va a ser para mis hijos y para lo que viene después de mis hijos ¿no? entonces pues creo que uno lo hace también es por eso ¿no? que quiere ser parte del cambio y entonces pues ahí están las dos reflexiones planteadas ¿no? hay que dejar de seguir con este mito de que en este tipo de arquitectura con trabajo con las personas pues no se gana pues claro que también se gana ¿no? y que en el despacho se gana pues no, no se gana ¿no se gana qué? y además esto es súper matador ¿no? entrando a la entrevista de Trabot te dicen se empieza la juve y no se sabe a qué horas se sale ¿no? y la verdad es que no se aprende en cambio en el trabajo con comunidades sí se aprende muchísimo de todo ¿no? no se aprende solo a hacer autocar sino que se aprende absolutamente de todo de cosas hasta para la vida propia entonces pues hay que poner la balance pues muchas gracias yo nada más lo que quería plantear es que por ejemplo la respuesta a esta pregunta el arquitecto que ya mencionó el compañero el maestro González lobo respondería que es una vocación porque es optar por la opción preferencial por los pobres ¿no? así venía el trabajo de la arquitectura social como una verdadera vocación de servicio ¿no? desea optar por la preferencia por los pobres gracias disculpa mi español lo voy a intentar muchísimas gracias por la cátedra y un comentario sobre las motivaciones que para mi las motivaciones de este tipo de trabajo son se se encuentran en alineamiento desde los valores personales emocionales y el poder de trabajo y esencialmente es una postura anticapitalista y de resistencia yo así la veo y también hago trabajo muy distinto pero también participativo la pregunta es de la comunidad ¿cómo enfocáis o generáis la boundaries de la comunidad? ¿cómo quién es parte de la comunidad con quien trabajáis y quién no es? y también Jesús el multiculturalismo yo lo entiendo al nivel de México con muchas estructuras pero en los pueblos en que trabajáis eran multiculturales o cada pueblo tenía una efectiva en el que fue un grupo indígena a particular ethnicity and indigenous population es la pregunta clara si hay muchas culturas de guerrero o solo es una cultura si no ahí justo la importancia de las dimensiones territoriales está en eso en el municipio que veíamos un solo municipio de guerrero hay tres culturas entonces ¿y en el grupo con quien trabajáis? solo reparo solo una entonces no había conflicto ¿tabas conflicto? no hay conflicto quizá territorial que sería el principal entre dos culturas que sucede mucho por los límites sino más bien serían internos del grupo su historia misma dentro de la comunidad hay que no se llevan bien entonces es más internamente que se va conociendo eso que ya es algo más social de ese grupo ¿y la otra era la decisión de los participantes decías? ¿quién decidió? ¿quién decidió? ¿cómo elegimos? la primera de las primeras reuniones que hacemos es presentar cómo trabajamos cómo lo hacemos esto que vieron igual con otros esquemas como una convocatoria en una asamblea donde están todos y todas y ahí presentamos y hay quienes dicen yo silencio entonces se conforma un grupo de ese grupo todavía hay un filtro que se sigue diagnosticando hasta que se va conformando pero la presentación inicial siempre es a una comunidad a toda la comunidad y a toda la comunidad todos los proyectos siempre se ha abierto a todos y todas y ya se conforman con múltiples no una sí porque sí son muy distintas incluso frutalengüentos no ¿y tú hablas la lengua? la entiendo poco bueno trabajamos como con 11 culturas distintas que es cada territorio vamos trabajando con culturas distintas y únicamente en Carcahuatepec si trabajamos con esta asamblea son representantes de 25 comunidades entonces sí hay como una diversidad de ahí es una metodología distinta de cómo se hacen los talleres para decidir territorialmente cómo se conforman los grupos ¿no? tiene otra dinámica también pero yo creo que ellos se autoeligen quién quiere trabajar participativamente uno todos quieren participar en los procesos que eso es importante decirlo o sea mucha gente ya acostumbrada que le den yo quiero que usted construya mi casa y me la den así bueno bueno pues quizá ya vamos cerrando porque es muy tarde se le ha llegado subir a cocinar que se le ha llegado a ver yo solo quería desde luego agradecer a Jesús y a Lisette su participación hoy volverle a agradecer a Isadora y bueno avisarle la próxima sesión la séptima que será se titula alineamientos estructurales para la vivienda tradicional con el invitado Gerson Huerta bueno mil gracias y solo comentado en un breve que por una cosa excepcional está abierta la exposición que inauguramos hoy si se quieren asomar aquí en la galería en la galería María Luisa de Esa Gómez Farías la exposición se titula arquitectas artistas en la FA y vale la pena asomarse por una cosa excepcional hoy inauguramos un congreso de iluminación arquitectónica un congreso latinoamericano Luz América se llama y creo que todavía están en el brindis y está abierta está abierta la galería que se asomen porque creo que vale mucho la pena gracias 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 gracias